Hola, señoras y señores. Muchas gracias por venir. En primer lugar, un aviso, si podéis poner los móviles en silencio y comprobarlo, que es lo que acabo de hacer yo, para que no haya interferencias. Muchas gracias por vuestra presencia. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajigas, soy director de la revista Castilla y Lombra Económica. Y para los amigos tuiteros que estáis en la sala, os informo que el hashtag del evento es almohadillaforoiai16, lo que tenéis ahí escrito en las pantallas y en el cartel. Vitartis y la revista Castilla y Lombra Económica, con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Tierra de Sabor, hemos organizado el primer foro de Industria Alimentaria Innovadora con el fin de conocer de primera mano el plan estratégico de I+, D+, I para la industria alimentaria, diseñado recientemente por la Junta de Castilla y Lombra. Conocer también la estrategia de algunas empresas que son referencia en este ámbito y al finalizar la jornada, degustar varios productos innovadores, porque solo se aprecia y se valora lo que se conoce, en este caso lo que se come y lo que se bebe. Creemos que la jornada es de gran interés y tenemos en cuenta que la agroalimentación, que nuestra región cuenta con más de 3.000 empresas, es uno de los sectores más innovadores de Castilla y Lombra. Además, con el paso de los años, está aumentando el peso de la iniciativa privada en el gasto total en I+, D registrado en nuestra comunidad autónoma, ya que las empresas concentran más del 56% del gasto regional en I+, D, superando al sector público, con un porcentaje que se aproxima a las recomendaciones de la OCD. Pero al margen de los porcentajes y estadísticas, en estos años he sido testigo, como director de Castilla y Lombra Económica, de la apuesta de la agroalimentación por la I+, D+, I, y que se refleja en nuestros premios Castilla y Lombra Económica, que este año cumple en su décima edición. De las ocho categorías que constan los premios, el mayor número de candidaturas siempre se registra en producto más innovador, lo que desmiente la falsa imagen de que en nuestra región las empresas apenas innovan. Además de los premios otorgados, las empresas agroalimentarias han ganado la mitad, y eso que compiten contra proyectos de sectores como automoción, tecnologías de la información, aeronáutica, biomedicina, internet o energías limpias. Por cierto, algunos de los ganadores al producto más innovador son socios de Vitartis y hoy nos acompañan. No estoy hablando de quimeras, sino de proyectos muy innovadores que han tenido una gran aceptación al mercado y que, por lo tanto, han aumentado la competitividad de esas empresas al incrementar sus ventas y rentabilidad. Pero, pese a creciente esfuerzo y los evidentes aciertos de las empresas en I+, D+, I, creemos que aún queda mucho camino por recorrer. De ahí, que hayamos organizado el primer foro de la industria agroalimentaria innovadora. Para inaugurar la jornada, contamos hoy con la presencia de Félix Moracho, presidente de Vitartis, que es la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León. Fundada en 2009, la facturación de las empresas asociadas a Vitartis concentra el 40% del total del sector y también el 40% del empleo generado por esta industria. Además de las empresas, en Vitartis también están integradas universidades, centros tecnológicos y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, Urcacil. El presidente de Vitartis conoce muy bien el sector, ya que ha fundado varias empresas, como Huercasa, que es todo un ejemplo como compañía innovadora en el mundo rural. Félix Moracho. Muy bien, muchas gracias Alberto. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde calurosa aquí. Muchas gracias consejera, gracias a autoridades, representantes de entidades, organizaciones, asociaciones, de empresas, público en general, a todos os agradecemos que estéis aquí en esta tarde. En esta tarde, donde vamos a celebrar el primer foro, el primer foro de innovación de la industria agroalimentaria de Castilla y León. Desde Vitartis queremos promover la celebración de este foro, pero queremos hacerlo de una manera reiterada, es el primero, pero queremos impulsar de forma sucesiva a lo largo de los próximos años que se vuelva a celebrar un foro que recoja la actualidad de la innovación de las industrias agroalimentarias de Castilla y León y fundamentalmente la situación de la innovación de las industrias agroalimentarias que pertenecen a Vitartis. Por tanto, nuestra voluntad es hacerlo, como os digo, cada año. ¿Por qué el tema de la innovación? Pues el tema de la innovación, yo creo que la mayor parte de vosotros lo tendréis claro, pero si no es así, lo voy a decir. El ADN, la innovación está en el ADN de Vitartis. Forma parte de nuestro código genético. Hemos surgido inicialmente como una asociación innovadora. Y ahora mismo la verdad es que todo el mundo habla de innovación y parece que es la panacea y que lo va a resolver todo. No sé si va a resolver todo, pero seguro que algunas cosas ayudará a resolver. De todas formas, sí que me gustaría deciros que cuando hablamos de innovación a nosotros nos gusta hacerlo de una manera muy amplia. Hablamos de lo que es la innovación 360 grados. Y en ese sentido, pues daros algunas pistas de lo que entendemos por innovación. Porque cuando estamos hablando de innovación, por ejemplo, estamos diciendo algo que parece, o por lo menos que puede ser novedoso para mucha gente, como es la innovación colaborativa. Estamos acostumbrados en Vitartis a hacer innovación de manera colaborativa entre las empresas, con los centros tecnológicos, con las universidades y con distintos agentes de distintas áreas geográficas del resto del territorio nacional y de otros países. Pero esta componente colaborativa nos parece que es muy, muy importante. También hablamos de innovación como estrategia para diferenciarnos, para diferenciar nuestras empresas, para diferenciar nuestros productos y a través de la diferenciación tratar de poner más en valor lo que hacemos. Eso también me parece que es muy importante y seguramente es al final la causa fundamental de que las empresas hagamos innovación. Necesitamos absolutamente diferenciarnos, es absolutamente estratégico. En ese sentido, la innovación nos puede permitir, nos debe permitir competir con nuestros productos no en base a precios, sino en base a valor añadido, que es una de las pretensiones que siempre tenemos. Innovación también para sintonizar mejor con los consumidores. Innovación a lo largo de toda la cadena alimentaria, que ese es un tema que tendremos que abordar y tendremos que abordarlo en profundidad porque hace falta que hagamos innovación con los productores, con los ganaderos, con la distribución, con la administración, con los centros tecnológicos y con las universidades. Hace falta colaborar entre todos los agentes que formamos parte de la cadena alimentaria. Por supuesto, aunque ya queda implícito en lo que he dicho anteriormente, innovación en el campo, en la elaboración, en la producción de las materias primas, innovación en el producto final, pero innovación también en procesos, como no puede ser de otra manera, innovación en tecnología, que esto parece muy obvio, pero también innovación en las formas de gestión. En las formas de gestión de nuestras empresas también cabe mucho de innovación y es necesario que haya mucha innovación, igual que en los modelos de negocio, innovación en la comunicación, innovación en la digitalización y en lo que puede ser el reto más importante que tenemos las industrias agroalimentarias en el medio plazo, como es el 4.0, la industria 4.0. Ahí tenemos mucho, mucho que hacer y muchas estrategias que desarrollar y muchas actividades que poner en marcha. Innovación en PACA y innovación al final en todo. La innovación lo llena todo y es verdad, debe llenarlo todo, debe llenarlo todo porque para las industrias la innovación no es una opción, es una obligación. Es una obligación para que podamos afrontar con garantías de éxito la competitividad de nuestras empresas. Me gusta decir siempre porque parece que, bueno, tendemos a simplificar todo mucho, ¿no? Bueno, ya he descubierto que es muy importante la innovación, me voy a poner a hacer innovación. Bueno, pues innovar no es fácil y conseguir frutos de la innovación tampoco. Y esto también conviene tenerlo en cuenta. Yo creo que en ese sentido es muy importante ser conscientes que quizás mejorar procesos, mejorar productos, está relativamente a nuestro alcance, pero conseguir que eso tenga éxito comercial, pues va a ser mucho más complicado. Seguro que vamos a poder aprender bastante de los ejemplos de cinco empresas, cinco empresas estupendas que van a contarnos sus experiencias y seguro que alguna luz se nos iluminará en ese sentido para tratar de optimizar la gestión de la innovación. En Vitartis, como decía, somos expertos en eso y queremos ayudar a las empresas. Por eso hacemos este foro, para que seamos conscientes de lo que tenemos y al mismo tiempo poder ayudar a otras empresas que quieren empezar a orientarles en el mundo de la innovación. Las ayudas públicas. Yo creo que vamos a hablar de lo que son la importancia que pueden tener determinadas medidas de apoyo desde las instituciones públicas, en nuestro caso, desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Agricultura. Es muy importante contar con estas ayudas y puede ser, en un momento determinado, un apoyo fundamental. Ahora, Pablo Gómez nos explicará un poco las medidas que se están contemplando para ayudar a las empresas en este camino, pero yo solo quiero decirles una cosa. Esas ayudas están muy bien, son muy necesarias, hay que aprovecharlas, pero cuidado que no nos desenfoquen de nuestra necesidad real, de lo que nosotros necesitamos hacer, que algunas veces, por adecuarnos a la ayuda, perdemos el norte y resulta que al final no sabemos muy bien ni lo que estamos haciendo. Bien, una última reflexión que quiero haceros es que la innovación, lo decía un poco a la entrada, porque me preguntaban al entrar, la innovación es muy necesaria para las industrias, muy necesaria para la industria agroalimentaria, es condición necesaria para conseguir competitividad, pero no es suficiente. No es suficiente para conseguir la posición en los mercados, no es suficiente para tener una posición relevante y efectivamente conseguir esa diferenciación que todas las industrias ansiamos, que todas las industrias perseguimos. Yo creo que tenemos que tener claro que hay que combinarla, hay que combinarla con lo que tiene que ser un trabajo para conocer, reflexionar y luego posteriormente comunicar, implementar lo que es la cultura de la empresa. La cultura de la empresa nos va a ayudar a tener, digamos, unas señas de identidad propias que nos pueden ayudar muchísimo en lo que es la puesta en valor de nuestros productos y de nuestra empresa. Y también es muy importante una buena gestión de los recursos humanos. Tenemos la suerte de tener aquí a Francisco Evia, director de responsabilidad social corporativa de Pascual, vicepresidente de Vitartis, y recientemente escribía un artículo donde hablaba de la importancia que tiene la buena gestión del talento en las empresas y extrapolaba un poco esa reflexión hacia lo que debe ser una buena gestión de los recursos humanos, una buena gestión de las personas en las empresas. Este es un pilar estratégico fundamental. Gestionar bien las personas en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la industria agroalimentaria, junto con la cultura, junto con los valores y junto con la innovación, nos pueden hacer verdaderamente conseguir esa diferenciación y ese posicionamiento que todos queremos. Bien, en Vitartis estamos trabajando en todo esto y nuestras industrias están en ello. Solamente ya quiero deciros para terminar que además de lo que va a ser cada año nuestra apuesta por repasar la actualidad de la innovación en las industrias agroalimentarias, en las industrias de Vitartis, que no debéis olvidar, que todas las mejores industrias que hay en la región agroalimentaria están en Vitartis. Esto es un hecho incontrovertible. Puede haber empresas fuera, buenas, pero las mejores están aquí. Las mejores están aquí e independientemente de si son más grandes o si son más pequeñas, pero las mejores están aquí. Todo el mundo lo dice, no lo digo yo. Solamente aprovecho para recordarlo. Quiero deciros que la innovación para nosotros es muy importante. Vitartis es sinónimo de innovación y por eso, además de este foro, que vamos a hacer de manera recurrente, vamos a hacer cada dos años la edición de un libro, que va a ser Alimentos del Futuro, que va a recoger 20 o 30 experiencias de industrias agroalimentarias de nuestra asociación y donde vamos a tratar de plasmar lo que estamos haciendo las industrias cada dos años. Ver cuál es la actualidad y plasmarla en un libro para que quede constancia. Yo creo que es una iniciativa también muy interesante y que, bueno, con la cual queremos, en definitiva, que se visualice que Vitartis e innovación, como os decía, es una misma cosa. Nada más y espero que sea útil para todos y cada uno de vosotros. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, Félix. Nos ha quedado claro que en Vitartis está el Dream Team de la agroalimentación. Bueno, si alguno tenía duda y si alguno no está apuntado, pues ya sabéis. Yo creo que es un clúster que está haciendo muchas cosas y que las está haciendo bien. También quiero agradecer la presencia hoy con nosotros de Milagros Marcos de la Consejería de Agricultura desde el principio de la jornada. Muchas gracias por asistir a toda la jornada. Bueno, y a continuación, contamos con la presencia de Pablo Gómez, subdirector de Investigación y Tecnología del Instituto Tecnológico de Castilla y León, ITACIL, asistido a la Consejería de Agricultura y Ganadería, quien nos explicará el plan estratégico de I más D más I para la industria agroalimentaria. Pablo es licenciado en Administración y Dirección de Empresas Internacionales por la Universidad de Newcastle y Máster en Gestión Tecnológica por la Open University y por el Programa de Alta Dirección del IES. Pablo, buenas noches. Bueno, muchas gracias Alberto. Gracias de veras por tener la oportunidad desde la Junta, desde la Consejería de Agricultura, desde el ITACIL, de poder contaros qué hemos hecho. Ahora, ¿qué tenemos que hacer sobre todo? Sin embargo, sí que tengo que reconocerte que esto es un poco de faena por dos motivos. Primero, porque hablarle de I más I o de innovación o de I más D verdaderamente al sector, a los que no solamente le ponéis tiempo y materia gris para avanzar en el mundo de las ideas y que lleguen al mercado, sino que además le ponéis vuestro dinero o el de terceros, que es todavía más responsabilidad, pues supone mucho respeto. Y lo segundo es porque, como bien has dicho, y además en la primera fila, tengo a mi jefa que seguramente me tome la lección, y no por jefa, que también, sino porque lo que os voy a contar es de su obra suya. Hace cinco o seis meses nos sentábamos a empezar a trabajar en lo que vamos a intentar contaros y me exponía cómo estaba el sector y, sobre todo, algo que me sorprendía enormemente y era la cantidad de recursos, sobre todo estructuras, también equipos magníficos de investigación e innovación que tiene la propia consejería, otras consejerías también dentro del sistema científico universitario, y, como no, otros centros tecnológicos privados de los cuales algunos conocía, y la situación en la que estaban esos centros, esas capacidades y las demandas que podía tener el sector. Ciertas inconexiones o cierto campo para mejorar en eficiencia y en eficacia, y me planteaba qué quería que hiciéramos en estos años y con los recursos que teníamos. Bueno, eso voy a intentar explicaros de una manera breve, aprovechando. A mí siempre hay algo bueno en esto, y es que ya que está aquí y antes de cerrar la jornada, casi seguro vamos a tener la oportunidad de que nos pueda poner en contexto mucho mejor lo que os voy a explicar y contaros mejor el desarrollo del modelo. Partíamos. Aquí, perdonadme que nos vamos un poco a lo teórico, pero yo creo que es importante el contexto en el que teníamos. Castilla y León, el peso del sector, lo sabéis mejor que yo, el proceso de internacionalización y globalización que estamos viviendo, y en este sector especialmente, también, y la parte del sector como catalizador de la innovación, yo creo que Félix lo ha dejado muy claro. Sí que hay una cuarta parte, que es ese cuarto círculo que estamos ahí, que es la alineación con las estrategias regionales de I+.D., la RIS 3, y con la estrategia europea de investigación e innovación. ¿Esto por qué es muy importante? Bueno, pues por esa brecha europea que hay entre los recursos destinados al I+.I. y lo que realmente llega a mercado, punto número uno. Y segundo, porque la canalización de los recursos económicos, fondos europeos, y como sabéis, los Estados miembros aportamos mucho, y tenemos que ver cómo retornamos esa inversión, pero lo retornamos bajo un marco competitivo. Pues dentro de ese marco competitivo, debemos de organizarnos y debemos de hacer las cosas muy bien para que los fondos lleguen aquí y no lleguen a otro fondo. Bueno, dentro de ese contexto, dibujábamos cómo esa persona que está ahí, puede ser un productor, puede ser una industria, cualquier parte de cualquier eslabón de la cadena, tenéis demandas permanentes, y a pesar del incremento, lo cual es una buena noticia de la inversión por parte del sector privado, pues hay una serie de recursos o de capacidades de investigación, de apoyo a la innovación, repartidos por la propia comunidad autónoma, del sector público, del sector privado, del sistema científico universitario, de la propia consejería, que tienen grandes equipos, grandes infraestructuras, y que están de la siguiente manera. Por ser un poco suaves, vamos a decir que no están del todo coordinadas. Quizá tienen margen para esa eficacia y esa eficiencia. Y ante esto, ¿qué podíamos hacer o qué debemos hacer? Pues lo primero fue, o lo primero pensar, yo creo que en un tema de actitud, actitud que yo creo nos debe llevar a la humildad, sobre todo en los centros de investigación, yo creo que lo conocéis como yo, hay bastante conocimiento, hay bastante ego, y nos tocaba pararnos a reflexionar y decir son realmente las líneas que estamos siguiendo de trabajo, tanto en vía de colaboración con el sector, como en las líneas de trabajo concreto las que estamos siguiendo, son las adecuadas. Y por mencionar una frase que yo creo bastante interesante de un escritor, en este caso francés, a los ingleses les vamos a dejar de momento, hasta que se vean las cosas, plantea cómo hay tres clases de ignorancia. La primera es no saber lo que debiera saberse, la segunda es saber mal lo que se sabe, y la tercera es saber lo que no debiera saberse. Ante eso, la respuesta o el camino que podíamos tomar era uno contando con vosotros, y de hecho sabéis bastante mejor que yo de este tema, que era escuchar al cliente, hablar con vosotros. Y nos pusimos manos a la obra, esto la consejera lo tuvo muy claro, y se han producido más de 100 reuniones hasta el momento, seguimos con ellas, con toda la cadena de valor del sector, reuniones que os puedo asegurar, cortas y eficientes, donde os preguntábamos directamente qué necesitáis, qué conocéis de las capacidades que hay en Castilla y León de aporte, y qué necesitáis, en qué os podemos ayudar. Bueno, con ese trabajo, de identificación de las necesidades del sector, que sería la primera línea del nuevo modelo, llegamos a construir una primera versión de lo que hemos llamado el mapa de programas, o el mapa de objetivos, hacia donde nos tenemos que dirigir. Estaría organizado en cinco grandes áreas, producción agrícola, ganadera, industria alimentaria, bioeconomía, desarrollos tecnológicos y TIC, que no deja de ser un área de soporte, pero tiene identidad por sí sola, y organizada en un poco de lío, de líneas, sublíneas y 92 programas, pero es que es tanto el contenido, o sea, este sector es tan amplio, que no se puede hacer de otra manera. Y con algo muy importante, que son 248 indicadores. Si definíamos los objetivos, pero no definíamos los indicadores, se podían quedar en un cajón, durmiendo el sueño de los justos, como ha pasado muchas otras veces, cuando hablamos de IMAXI. Con eso, llegamos a esto, que ni os esforcéis en cerrar los ojos para intentar verlo, ahora lo vamos viendo, pero sobre todo, ver un poco el esquema, cómo los diferentes objetivos se van alineando. Si hacemos un zoom a esto, vemos que en la primera, dentro de la producción agrícola, vamos a mencionar solo algunos para que veáis una idea, hablamos de sistemas de producción sostenible, de uso eficiente de los recursos naturales, de riesgo de manejo integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas, de biodiversidad vegetal, de la selección y mejora vegetal productiva y de calidad para adaptación al cambio climático, algo importantísimo en estas fechas, evaluación, diversificación y adaptación de especies y variedades vegetales. Y dentro de ellos, los programas, este documento está accesible a todos y no vamos a gastar ahora tiempo para poder hacerlo. Dentro de la parte de ganadería, pues toda la parte de alimentación animal, con toda la revolución que está habiendo en nuevos ingredientes, el insumo de proteína a partir de otras fuentes, los índices productivos y el desarrollo de sistemas de producción más eficientes, cosa que el sector y las asociaciones del sector han mostrado importantísimo para competir con otros mercados, la calidad de producción ganadera, la mejora genética y la reproducción y el bienestar y sanidad animal, no solamente desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa, sino desde un punto de vista productivo. En la parte de industria agroalimentaria, la innovación en productos alimentarios, toda la parte de nuevos productos, formatos y envases, los alimentos saludables, la producción de alimentación de calidad, con sus, a mí parece bastante genérico, pero luego en sus programas está mucho más concreto y actualizado y la eficiencia de los procesos de elaboración, aplicación de tecnologías nobeles, como las altas presiones, la fritura en vacío, etcétera, estrategias para extender la vida útil de los alimentos. En seguridad y calidad alimentaria, la investigación de microorganismos, toda la parte de microbiología, los compuestos químicos, el análisis, la modelación y el control del riesgo alimentario. En la parte de bioeconomía, esto ya es un tema obligatorio, yo creo que la parte ética y recordaba ese artículo sobre responsabilidad que mencionaba, que leí el otro día y hablaba un poco luego, o acababa creo que con la parte de ética empresarial, está toda esa parte de personas, pero también toda esa parte de medio ambiente y también es fundamental para alinearnos con las estrategias europeas. Parte de economía circular hacia el residuo cero, esto sin duda estamos viviendo una revolución en ello y cuanto antes entremos yo creo que mejor, porque no solamente los clientes y el mercado lo van a aceptar, sino ya es un tema de responsabilidad, la desarrollo y la mejora de procesos tecnológicos, esto tiene mucha conexión con la parte de desarrollo TIC que ahora veremos y toda la parte de cambio climático. Y por último, las TIC, como os decía, donde estaría toda la parte de industria cuanto punto cero, la aplicación de base tecnológica para aplicaciones agrarias, las bases de datos espaciales para la gestión agraria de Castilla y León, estos son sistemas públicos que ya tiene la consejería y que están a disposición y que permiten que en combinación con los satélites gratuitos o de pago, pero que sin ello no podría ser, pues un tractor pueda tener precisiones de 10 o 15 centímetros y hacer posible la agricultura de precisión. Esto es tecnología que ya tenemos desarrollada por la consejería y lo que hay que hacer es seguir en esa línea encima. Y luego toda la parte de monitorización y control de los cultivos, también no solamente enfocado al control, sino al incremento de la competitividad. Bien, teníamos, habíamos hecho ese primer ejercicio, seguimos en él, esta es la primera versión del mapa, que son las necesidades, pasamos ahora al segundo, y es identificar las capacidades. Ese laberinto que veíamos con algún ejemplo de lo que tenemos, lo hemos identificado, hemos hecho un mapeo, ahí está ubicado geográficamente, casi la ubicación geográfica es lo menos relevante, y lo más es que están ubicadas por áreas y por objetivos. Es decir, empezamos a identificar que lo que tenemos en qué área puede realmente aportar soluciones al sector. Y con esto nos evitamos el que, como soy el centro de referencia o como soy la universidad de mi provincia, tengo que cubrir todo y de esa manera huyo de la especialización y por tanto de la competitividad. Bien, eso lo hicimos con los centros propios de la consejería, como la finca de 80 hectáreas que tiene el Itacil en Zamadueñas, donde se están haciendo ensayos en concreto en este año y con esta cosecha con resultados espectaculares. La parte de laboratorios especializados con todo el tema de cromatografía, microbiología, la planta de productos y procesos alimentarios innovadores, donde hay una máquina de altas presiones de hiperbaric, por cierto, innovación y desarrollo de Castilla y León, fritura de altas presiones sistemas de vacío y autoclave, centro de pruebas de porcino de Segovia, el centro de investigación en acuicultura también ubicado en Segovia, la estación tecnológica de la carne en Guijuelo, aunque esté en Guijuelo y se asocie siempre al tema del ibérico, es de la carne y de hecho la mayoría de sus proyectos y de soluciones a empresas está más relacionado con lo que no es ibérico, la lactológica de Palencia, la enológica de rueda y el centro de biocombustibles, sobre todo ahora orientándolo a bioproductos dado que el combustible está como está en León, como os decía, toda la parte de sistemas y tecnologías de la información. Pero aparte de esos de la propia consejería, identificamos los que son del sistema científico universitario, las unidades de investigación consolidada de las universidades, ahora se producía una cosa, o sea, se está produciendo ya y es que es cierto que trabajamos en proyectos conjuntos, existen proyectos con empresas, con universidad y con centros de la consejería de una u otra, pero esa conexión se produce a nivel operativo prácticamente, o bien porque los investigadores se conocen, o bien porque mi primo tiene una empresa y le ha comentado a otro socio de Vitartis que tengo esta capacidad, pero no de una manera estratégica, no de una manera organizada. Pues esa investigación lo hicimos y también a las otras OPs, a los otros organismos públicos de investigación como los que tienen línea aquí o el CSIC en Castilla y León y por supuesto centros tecnológicos privados como puede ser más por todo lo que estén haciendo y pueden hacer Cartif, ITCL o el centro de Miranda. Y de esa manera los organizábamos como os decíamos, este es un ejemplo solo por no aburriros de la industria alimentaria y empezamos a identificar donde cada uno de ellos puede prestar más atención. Bien, a partir de aquí y con esto ya dejo paso sobre todo a los ponentes que va a ser lo más interesante y al desarrollo que la propia consejera nos hará luego, nos pusimos a trabajar con un formato y con unas herramientas de tipo de proyecto, etcétera, pero que como os digo ya misma nos podrá contar y seguro que de una manera más directa y en más contexto. Así que muchas gracias y luego nos vemos. Muchas gracias por tu exposición, Pablo. Bueno, a continuación vamos a dar paso a la mesa redonda sobre, si podéis ir subiendo por favor a las sillas, sobre las diferentes formas de innovar en la industria alimentaria. Para ello contamos con Roser de Castellar que es directora científica de Santiberi, Alberto García Torres que es director general de Granja de Desarrollo de Ovino, AGM, Sakin Antón, director de I más D de Clavo Congelados, Patricia García, responsable de I más D más I de ProSol y Álvaro Bernar que es director de Innovación Disruptiva de Calidad Pascual. De todos estos cargos que tenemos hay dos que me da mucho la atención y uno es el de Roser, directora científica de Santiberi. Yo no conozco muchas empresas en Castellarón que tengan el cargo de directora científica. Además me has comentado que eres médico, licenciado en medicina con lo cual mi desconcierto todavía es superior. Cuéntanos un poco qué haces en la empresa. Efectivamente, os he dicho llanamente cómo te ganas la vida. No, hago algo muy normal para Santiberi porque Santiberi siempre ha funcionado con asesoramiento científico. A ver, somos una empresa de dietética y nutrición. Hoy en día la dietética es una palabra como más que ha llegado al público en general. Hace 50 años los alimentos dietéticos y me dejas decirlo con frivolidad eran los alimentos raritos. Hoy en día los alimentos dietéticos son los alimentos saludables y es el modelo al que tiende la mayoría de la industria alimentaria. Pues bien, para hacer unos alimentos saludables ha de haber una investigación nutricional detrás, ha de haber un asesoramiento experto de expertos en sanidad detrás. Entonces, no queda tan discordante que un médico experto en nutrición esté asesorando a una empresa como Santiberi. Yo lo aconsejaría que fuera un modelo que siguieran muchas más empresas desde luego. Muy bien, pero yo creo que ya nos queda todo más claro. Alberto, me ha explicado antes un poco su modelo de empresa y la verdad es que ya me has ganado porque no conozco a muchas empresas del sector primario que aplique una innovación como hacéis vosotros. Explícanos un poco cuál es la filosofía de vuestra empresa y qué es lo que estáis haciendo. Sí, bueno, nosotros somos una empresa del sector primario, o sea que somos una granja, una granja de vino de leche en el que la granja producimos leche, producimos lechazos y producimos genética. Entonces, realmente desde que empezamos, como ha dicho Félix, nosotros teníamos en el ADN la innovación y lo que queríamos era hacer algo diferente en el sector para intentar hacer nuevos procesos, hacer nuevos productos y dar valor a nuestros productos que es la leche y la carne del cordero lechado. Muy bien, Esaquín, tú sí que eres director de IMAX de Masí. Cuéntanos un poco la importancia de este área en tu empresa en tu congelado. Se explica también un poco qué es lo que hace vuestra empresa. Buenas tardes y gracias por invitarnos a este foro. Bueno, nosotros somos la típica empresa que se fundó hace 30 años con un capital humano de 7 personas con instalaciones muy rudimentarias y a lo largo de estos años pues quizás volviendo a la vista atrás sí que podemos decir que gracias a la innovación podemos estar hoy presentes porque de procesar pescado que fue nuestra primera actividad hoy somos una empresa multiproducto con dos fábricas una en Galicia la matriz o la más antigua y otra en Tordesillas que se abrió en el año 94 que también nos dio su juego a la hora de innovar y de hacer nuevos productos. Hoy día tenemos un equipo de personas multidisciplinar una actividad segregada de la propia empresa una empresa propia de desarrollo de productos dentro del grupo está formada por un equipo de cocineros tecnólogos de alimentos e incluso tenemos personal en la fábrica dedicado al desarrollo de los productos inicialmente antes de pasar a la fase de fabricación. Desde el año 85 hasta hoy pues podemos decir que nos hemos convertido en una empresa especializada en fabricar productos a medida. Esa es nuestra conclusión a día de hoy. Bueno, ya veo que la innovación es multidisciplinar tenemos médicos cocineros ejecutivos tenemos de todas las áreas Patricia que es de ProSol yo creo que es uno de los casos yo se contó antes en el inicio de la intervención de que bueno nosotros tenemos unos premios Castellana Económica damos un premio a producto más innovador un año lo ganó ProSol porque realmente es un modelo de éxito de una innovación en el mercado cuéntanos un poco de qué consistió esa innovación y cuéntanos cifras porque como se suele decir lo que no son cuentas son cuentos y aquí es un caso de innovación que ha disparado las ventas de una empresa. Sí, efectivamente bueno, nosotros nos gusta presentarnos siempre diciendo que damos 12 millones de buenos días cada día porque ProSol a día de hoy vende 12 millones de tazas de café todos los días y el reto es en 2018 duplicar esos millones de tazas a 25 el ejemplo que contaba Alberto es un ejemplo de cómo hacemos la innovación o cómo gestionamos la innovación en ProSol y es el caso de las cápsulas compatibles con uno de los sistemas con el sistema de Nespresso el proyecto nos llevó más o menos dos años y el reto era brutal es decir nos estábamos metiendo en una línea de negocio completamente diferente a lo que nosotros hacíamos hasta entonces nosotros hacíamos productos solubles en ese momento nos estábamos metiendo en café molido no sabíamos hacerlo entonces lo que hicimos es lo que hacemos siempre innovación abierta y la innovación es decir no buscamos ser especialistas de absolutamente todo lo que hacemos porque es imposible no tenemos supermanes entonces lo que hacemos es buscar a los mejores expertos en cada cosa buscamos al mejor experto en plásticos empezamos a hacer colaboraciones con las universidades buscamos a proveedores en España y fuera de ello y bueno al final otra de las claves fue el equipo el equipo interno y externo que formamos y el contacto directo con el consumidor la importancia que tiene captar bien la necesidad del consumidor es fundamental al final yo siempre pongo el ejemplo yo cuando compro un refresco es porque tengo sed generalmente los de innovación somos un poco más creativos intentamos rizar un poco más el rizo pero en ese momento captar la necesidad como tocaba era vital al final en que se ha traducido nos va a permitir terminar este año con más de 200 millones de tazas vendidas o de cápsulas compatibles el área de innovación tiene ya nueve personas es verdad que la innovación forma parte del ADN de ProSol desde siempre no solo esas nueve personas son las que innovan sino que toda la empresa forma parte de esos proyectos porque formamos equipos multidisciplinares y al final nuestra innovación no se trata de generar necesidades nuevas sino de productos que ya existen o procesos que ya existen darles un poquito más de valor y eso es lo que hacemos Muy bien pues enhorabuena por éxito porque la verdad es que habéis disparado las ventas de un producto que antes no teníais en vuestra norma Bueno y el otro cargo que a mí me llama mucho la atención es el tuyo Álvaro innovación disruptiva de calidad pascual que por cierto disruptiva es un término que te gusta a ti mucho Félix al presidente Vitartes en principio que hay que ser disruptivos yo creo que los ya los periodistas ya somos bastantes disruptivos como para que nos animen Entonces Álvaro cuéntanos un poco cuál es tu función como director de innovación disruptiva Bueno es un término muy de moda también el tema de la disrupción y aparece continuamente Para mí lo más importante de este puesto es la apuesta que ha hecho calidad pascual por la innovación que es una empresa que tradicionalmente ha innovado mucho pero que llega un momento en que dice hay que innovar más e ir más allá de lo que hacemos con lo cual la innovación es parte de toda la compañía todas las unidades de negocio son responsables de innovar y se crea mi unidad de negocio eso como con el objetivo de crear algo que no existe y que contribuya de una manera sólida a la compañía a medio y largo plazo Entonces se trata de innovar en mercados en productos en modelos de negocio en servicios comentaba Félix antes hoy en día se habla todo de innovación y lo que hay que hacer es hacer innovación entonces la innovación puede venir de cualquier sitio y además la clave es que sea más allá de la innovación más sostenible que tiene que seguir ocurriendo en las empresas A mí hay una frase que me gusta mucho y es que es la que dice que las empresas que no se regeneran continuamente se degeneran entonces hay que estar siempre dándole una vuelta más a la tuerca Sí, yo creo que bueno, nuestra empresa es un ejemplo de innovación desde los inicios yo sé que tuve la suerte de conocer al fundador de la empresa a Tomás Pascual pues claro cuando me contaba aquí hay gente joven que no habréis conocido la leche cuando se distribuía en bolsas de plástico no sé si alguno ha conocido aquello muchos de los que estamos aquí viendo el perfil lamentablemente sí porque ya tenemos cierta edad y el primero que introdujo el Tetabric pues fue Tomás Pascual y eso sí que es una innovación en el envase en el embalaje y luego en todo el proceso de transformar la leche bueno de hecho es una innovación disruptiva es que no existía la palabra todavía pero fue facilitar el acceso a la leche a todos los consumidores entonces para mí eso es un modelo porque las bolsas no había por cómo ponerlas en la nevera sin que se cayera eso doy fe explícanos un poco qué líneas de innovación estáis haciendo ahora en vuestra empresa cuál es un poco cómo veis el futuro dentro de vuestro sector por dónde van vuestras investigaciones bueno te lo explico pero si me permites sobre lo que han comentado mis compañeros innovar es una palabra nueva ¿no? es introducir nuevo ¿no? meter algo nuevo pero es que antes de que usáramos esta palabra el señor Pascual innovó y en Santiberi también innovamos hace 131 años me gusta explicar la historia porque es un ejemplo para mí como el del señor Pascual el señor Jaime Santiago Piniés Jaime Santiberi Piniés era un camisero en Barcelona era un empresario de camisería y tuvo una enfermedad que no le sabían curar él acudió a los mejores médicos y como era un señor tenaz que no le daban respuesta a su enfermedad pulmonar acudió a un centro termal donde le enseñaron unas terapias totalmente novedosas diferentes y abordar la alimentación de otra manera don Jaime regresó curado a falta de crédito de los médicos que lo habían tratado y don Jaime fue pionero es decir una forma diferente de alimentarse y de ver la alimentación la introdujo en España porque a él le había funcionado ¿no? entonces ahora todos nos llenamos la boca de innovar pero innovar siempre ha estado siempre ha estado siempre ha habido un momento que hemos buscado algo que fuera diferente rompedor y que solucionara problemas como la misma Patricia ha explicado han solucionado un problema en el tema del café de cada mañana hay problemas más grandes hay problemas más pequeños pero en definitiva cuando innovamos buscamos solucionar problemas y Santiveres lleva 131 años intentando solucionar problemas en alimentación entonces nuestros proyectos es nuestro día a día nuestro día a día es conseguir alimentos más apetecibles pero sin azúcares sin grasas añadidas con buenos perfiles lipídicos esto es nuestro día a día pero te podría poner dos ejemplos concretos para no pasarme para no acaparar toda la sesión ¿no? porque porque nosotros estamos así en esta línea ¿no? pero dos ejemplos concretos son los que os hemos puesto en el libro que vais a publicar este año uno es de alimentación y el otro es de complementos alimenticios que los complementos alimenticios quiero romper una lanza por un nuevo sistema de completar nuestra alimentación que tiene que ayudarnos sin tener que recurrir a medicaciones químicas ¿no? entonces los dos ejemplos son unas galletas que hemos conseguido sacar este año que son biológicas y eso es muy bueno porque es lo que demanda el mercado una alimentación más saludable unos ingredientes más saludables unos ingredientes obtenidos de forma más sostenible más ecosostenible y además con menos pesticidas o sea con una ausencia de pesticidas con ausencia de todos estos sustancias químicas que pueden ser a lo largo y acumulativamente perjudiciales para la salud pues bien hasta aquí sacar unas galletas biológicas no es original pero es que además que estas galletas biológicas sean sin gluten sí que es original porque la alimentación sin gluten es muy compleja sobre todo todos los productos a partir de cereal sin gluten son muy complejos son muy complejos de producir y son muy complejos de conseguir que tengan buenos sabores y buenas texturas y además eso vincula a hacer unos procesos tecnológicos que muchas veces están reñidos con cumplir la legislación biológica con lo cual ahí había un doble reto cumplir legislación biológica y cumplir necesidades sin gluten pero rizamos el rizo todavía más estas galletas son biológicas sin gluten y libres de 14 alergenos por lo tanto son unas galletas democráticas son aptas para todos creemos que hemos conseguido un buen alimento aquí y esto resume nuestra historia siempre queremos conseguir alimentos buenos saludables que sepan bien que tengan una buena textura y aptos para todos y en el tema de los complementos te diré que este año hemos lanzado un complemento muy interesante que ayuda a regular el colesterol desde muchos ámbitos y para desarrollarlo al explicar cómo lo hemos desarrollado también te volveré a explicar un poco lo que es mi función en Santiberi nosotros tenemos un equipo de médicos expertos en Italia en Italia los complementos alimenticios están mucho más introducidos que en España de hecho es el país europeo pionero en el uso de complementos alimenticios pues bien este grupo de médicos nos hizo una solicitud para intentar no usar fármacos químicos con sus problemas de reacciones adversas y con el rechazo que la población italiana tiene cada vez más a lo que es la química nos solicitaron el desarrollo de un complemento con ingredientes naturales que ayudara a regular el colesterol entonces con su colaboración y con su experiencia Santiberi probó desarrollar este complemento que es a base de levadura roja de arroz que es con vitamina K2 y que es con probióticos que todavía legalmente no los podemos nombrar así pero es esa flora digestiva que podemos desarrollar aportando a lactobacilos o fermentos activos pues bien este complemento antes de salir al mercado se hizo un pequeño estudio y demostró una efectividad muy superior a lo que se ha conseguido tradicionalmente con los alimentos piensa que con los alimentos con todos los alimentos que hay en el mercado que pueden ayudar a regular el colesterol no conseguimos nunca más de unas reducciones de un 8 el más optimista un 10% pues bien con este complemento que no dejan de ser ingredientes alimenticios hemos conseguido reducciones de hasta un 20% entonces yo he intentado resumir las dos líneas de trabajo nuestras con dos dos productos que han salido este año oye pues enhorabuena por crear las primeras galletas demócratas del mercado y eso del colesterol pues me imagino que muchos de las salas están tomando nota para dejar las pastillas y comer estos tipos de productos y luego voy a hablar un poco de mi libro la historia de Santiberi efectivamente es poco conocida es muy apasionante si alguien la quiere conocer nosotros tenemos en nuestra página web un equipo de blogueros uno es el actual vice consejero de economía Carlos Martín Tobalina y escribí una serie de historias de grandes empresarios de Castilla y León y uno es Santiberi y uno conocía la historia conocía nuestra empresa pero no la historia parecía una historia apasionante lo es, lo es y nos la contagia los trabajadores la vivimos a día a día pues si tenéis curiosidad ya sabes os conectáis www.castillanoeconomica.es y ahí viene la historia de Santiberi Alberto cuéntanos y comparte con nuestro público cómo alimentáis a vuestras ovejas a vuestros lechazos que me habéis contado antes y digo bueno ni la carne de Kobe los japoneses pero vosotros lo superáis todavía bueno nosotros realmente lo que tenemos son varias líneas de investigación en la granja entonces una realmente es el bienestar en los animales nosotros creemos que cuanto mejor estén nuestros animales más producen y menos riesgos sanitarios tenemos entonces en ese sentido estamos creciendo y lo que estamos haciendo es fijarnos mucho en otros sectores como es el porcino como es la cunicultura o como es la avicultura en poner ventilación forzada o poner nebulización lo que pasa que nosotros nos vamos un poco más para allá y lo que hacemos es en vez de nebulizar con productos químicos lo que intentamos es nebulizar con productos naturales como puede ser tomillo como puede ser romero o como puede ser otro tipo de productos para que los animales lo inhalen entonces además de todo eso lo que intentamos es que ellos vivan mejor para que produzcan más porque muchas veces se cree que mejorando genéticamente los animales producen más pero si están en un entorno que no es el adecuado eso hace que produzcan menos entonces en ese sentido el bienestar para nosotros es muy importante de hecho es ahora mismo en donde más estamos invirtiendo en la granja en bienestar de nuestros propios animales y luego en alimentación es verdad que estamos modificando todo el tiempo la alimentación de nuestros animales para conseguir una leche de mayor calidad y una leche más saludable y una carne más saludable en la alimentación de las ovejas lo que estamos haciendo es tener una base siempre de alimentación que es la base normal de una granja de ovino de leche de intensivo eso quiere decir que las ovejas no salen al campo entonces lo que hacemos es que ellas comen alfalfa comien cebada y comen maíz pero nosotros hemos retirado la soja que creemos que tenemos productos mucho mejores en nuestra comunidad que podemos aportar como proteína entonces lo que estamos haciendo es coger sus productos de la industria agroalimentaria incorporarles la reacción de nuestros animales entonces ahora la base de la alimentación de nuestros animales nuestros animales comen esos tres productos que yo he dicho pero además de eso comen pulpa de naranja después de haber exprimido el zumo de naranja esa pulpa la llevamos y utilizamos también pulpa de remolacha de hecho este año el silo que hemos hecho de pulpa de remolacha que lo que hace es prensarse la pulpa de remolacha en vez de taparle con un plástico lo hemos tapado con pulpa de naranja y lo que hemos hecho es todos los azúcares que tienen la pulpa de naranja se han cristalizado y lo que hemos hecho es tapar que puedan surgir hongos el silo este que nosotros hemos creado está como cuando compramos la pulpa de remolacha en origen eso quiere decir que de forma natural estamos cogiendo y estamos consiguiendo que ese alimento sirva también estamos utilizando bagazo de cerveza que es después de haber exprimido la cebada el subproducto que queda después de haber sacado para hacer la cerveza pues eso también lo comen nuestras orejas y un producto que estamos utilizando que hemos sustituido la semilla de algodón es ocara que la ocara es después de haber hecho la bebida de soja sale un subproducto que es como un puré blanco que eso se lo incorporamos a las ovejas claro son productos que tienen mucha humedad y son productores de hongos que estamos haciendo a través de empresas en las que nosotros nos asociamos lo que hacemos son proyectos de investigación entonces con estas empresas lo que estamos haciendo es una empresa nueva que hay en Palencia que se llama Integro lo que estamos haciendo es nuevas formas de conservar estos subproductos para incorporarlos entonces con esos conservantes que estamos creando lo que estamos haciendo es añadirlos a estos subproductos y estamos haciendo que duren muchísimo más tiempo con lo cual estamos haciendo un doble efecto un subproducto que realmente es un desperdicio de la industria agroalimentaria nosotros lo estamos utilizando para nuestras granjas para que los animales coman y estamos sacando una leche de mayor calidad pero además no solo eso estamos haciendo sino que estamos ahora innovando en intentar conseguir mejores correctores de carencias ¿qué quiere decir? que a los animales como nos salen al campo y no comen arena o no comen los minerales necesarios nosotros esos minerales que muchas veces son químicos lo que estamos haciendo es añadirles lo que estábamos hablando antes les estábamos añadiendo ajo o les estamos añadiendo otros productos que hacen que los animales se encuentren mucho mejor pero como además nosotros producimos subproductos que es el estirco de las ovejas nosotros también estamos investigando en ese sistema en el sentido de coger y hacer un abono foliar que coja y sirva para la producción de plantas para que den más producción ¿qué nos estamos encontrando? en los análisis que estamos haciendo en las tierras estamos viendo que muchas plantaciones de patatas de cebollas no tienen menos de un 1% de materia orgánica con lo cual eso para que crezca una planta no es suficiente para que dé una gran producción entonces no solo estamos investigando en el producto que nosotros desarrollamos que es la leche o el lechazo sino en los subproductos que nosotros sacamos también estamos desarrollando investigación pero también estamos desarrollando investigación en metodología de trabajo nos cogemos y nosotros somos la empresa más pequeña que está en Vitartis de hecho somos los que menos facturamos los más pequeños y los primeros que entramos del sector primario en Vitartis lo que pasa es que Vitartis siempre nos ha ayudado muchísimo para poder coger y conseguir parecernos más a una industria agroalimentaria y en ese sentido nosotros lo que estamos haciendo es coger y todos los procesos que en la industria agroalimentaria se están realizando nosotros nos estamos fijando para que en nuestras granjas la metodología de trabajo sea así entonces como proyecto estrella como proyecto final que este año hemos cogido y hemos presentado con la leche que estamos produciendo que tiene un 20% más de omega 6 a través de un proyecto de investigación que hicimos con Itacil con la carne de lechazo que nuestro lechazo toma leche pero además toma aceite de oliva en su leche para tener una carne más saludable las ovejas en vez de utilizar un jabón cálcico que es con aceite de palma nosotros utilizamos jabones cálcicos con aceite de oliva para que la leche de nuestras ovejas tenga un perfil lipídico diferente de hecho nosotros exportamos toda la leche de nuestra granja la exportamos al extranjero cuando estamos en un sector en el que es un sector deprimido y realmente no tiene esa capacidad y nos hemos sabido salir de ese momento y vienen desde Italia vienen desde Portugal a recoger nuestra leche entonces el proyecto estrella por finalizar que nosotros vamos a presentar este año y que hemos presentado es con este tipo de leche llevamos un año y medio intentando hacer cosmética con nuestra leche y de hecho tengo a mi pueblo inundado que es Olmedo a toda la gente de allí dándoles jabones geles de baño todo el tipo de gama contornos de ojo que lo que estamos haciendo es intentar innovar y la leche que estamos viendo que sirve además de para comer y que tenemos que serían artesanales que están produciendo unos quesos súper alternativos como es Cantagrullas con nuestra leche lo que estamos intentando es innovar en cosmética porque estamos viendo y esto surgió de una forma esporádica en el sentido de que los trabajadores nuestros cuando están dando biberones a los corderitos y están dándoles calostro las uñas te crecen una barbaridad y la piel de usar el calostro y de removerlo lo que hace es tener una textura mucho mejor en las manos entonces a partir de ahí hemos empezado a hacer este proyecto y ya digo que llevamos un año y medio y los datos son muy muy buenos bueno pues ya sabes dentro de poco y volveremos en los lineales cosméticos de leche de oveja bueno dice la leyenda no sé si será verdad que Cleopatra se bañaba en leche de burra y anda que no ha llovido desde aquello bueno Saquín cuéntanos un poco cuáles son los proyectos estrella en clavo congelado que estáis desarrollando en estos momentos bueno nosotros realmente tenemos dos líneas diferenciadas de IMAXD que es el IMAXD cotidiano y luego los proyectos de IMAXD entonces nosotros somos una empresa que por nuestra evolución estamos presentes en muchísimos sectores desde el primero que fue el distribuidor de congelado tradicional eso nos llevó también al estar presentes en todo el canal Horeca bares restaurantes un sector súper importante de este canal que son las colectividades nosotros suministramos producto que estas empresas después transforman en comidas a miles de personas todos los días después también estamos presentes en otro sector muy importante para nosotros que es la restauración organizada que son las cadenas de las típicas cadenas que todos conocemos en las cuales nosotros actuamos como su cocina o su laboratorio es decir ellos depositan en nosotros la responsabilidad de desarrollar sus productos que a veces son ideados por sus departamentos IMAXD y con los acuerdos de confidencialidad necesarios nosotros le desarrollamos los productos después estamos presentes en la gran distribución y en ese marco es donde nosotros nos movemos a la hora de desarrollar los productos que podemos decir diarios para nosotros es muy importante la IMAXD el sentido del desarrollo de los productos que tengan un componente saludable no podemos olvidar que recientemente se publicó que la obesidad y el sobrepeso superan ya los fenómenos de malnutrición del mundo por tanto no se trata de hacer grandes productos grandes productos funcionales sino creo que el gran reto de Clavo y de la empresa agroalimentaria es dar productos saludables y que razonablemente tengan un precio competitivo porque claro hay productos de 2 euros en el kilo en el mercado hay productos de 20 pero nosotros tenemos que dar soluciones sobre todo a los de 2 euros en el kilo entonces nosotros una línea muy importante que tenemos en clavo es la nutrición como factor determinante de la seguridad alimentaria es decir todo aquello que afecta al producto el estudio de las grasas el estudio de las transformaciones que puedan sofrir los procesos y también dentro de los procesos buscar mejores tecnologías e incluso recientemente participamos en un gran proyecto de gestión ambiental con el desarrollo de un reactor con una compañía de gestión de aguas muy importante a nivel nacional el desarrollo de un digestor anerobio entonces en todo ese contexto nosotros desarrollamos una serie de productos diarios en el contexto de los grandes proyectos pues ahí ya hablamos de colaboraciones con otras empresas colaboraciones con centros tecnológicos universidades lo que nos dio desde el año 22 que iniciamos nuestro primer proyecto hasta hoy el haber adquirido conocimiento porque el conocimiento no lo tenemos que pensar que solo está en nuestra empresa hay que buscarlo fuera y entonces la colaboración la IMAXD colaborativa es súper importante en el desarrollo de una empresa un proyecto que estamos desarrollando ahora en este marco en la línea interconecta del CEDETI es un proyecto calificado con muy buena nota en el año pasado cuando nos presentamos a la convocatoria nosotros somos los líderes porque somos los más grandes en el consorcio es un consorcio formado por una gran empresa en el sentido de que somos grandes no porque somos grandes nos consideramos pequeños pero la clasificación muy injusta de grandes o pequeñas empresas nos sitúan en ese entorno entonces somos los líderes pero luego hay cuatro empresas una de ellas de nanotecnología otra TIC otra empresa de productos para limpieza y desinfección y nosotros en esta empresa hacemos como digamos el escenario para desarrollar unos biosensores basados para la detección rápida de listeria monocitógenes y gluten que son dos parámetros que nos interesa mucho controlar para las empresas en tiempo real y entonces todo este proyecto se basa es un proyecto de gran capacidad tecnológica el Instituto de Nanotecnología de Braga está implicado en este proyecto ANFACO también la Universidad de Vigo entonces es un proyecto muy importante para el sector y recientemente acabamos de desarrollar unos productos funcionales que desarrollamos para la fábrica de Tordesillas que son unos derivados unos ovoproductos enriquecidos con ácidos grasos omega 3 incluso un ovoproducto que desarrollamos nosotros esa tecnología son barras de huevo pasteurizadas y que este producto pues tiene hemos desarrollado con una tecnología innovadora productos con una reducción del 30% en colesterol pero bueno dentro de todo este marco día a día las necesidades de nuestros clientes y luego ya proyectos a más largo plazo es donde nosotros tenemos nuestro campo de acción y sobre todo existe una cosa importante la colaboración hablaremos de la colaboración Patricia en vuestro caso que líneas estás ahora desarrollando cual puede ser el próximo bombazo de proceso en el mercado estamos en ello estamos en ello nos puedes contar si a ver nosotros somos una empresa de procesos somos una empresa de proyectos y al final la innovación digamos que es el puente que lo une todo con lo cual tenemos proyectos de innovación abiertos en todos los campos es decir tenemos proyectos de innovación en proceso tenemos proyectos de innovación en mejora de ingredientes y en el desarrollo de ingredientes y mezclas lácteas y por poner en envases también por poner algún ejemplo quizá más tangible siguiendo con la línea por ejemplo de cápsulas uno de nuestros metavalores digamos que es el afán de superación siempre pensamos que el 70% de lo que hacemos se puede mejorar con el ejemplo de cápsulas nosotros salimos al mercado con un coste de cápsula de 26 céntimos el mercado estaba en ese momento en 35 al año siguiente de lanzar cápsulas dijimos esto se puede mejorar todavía más le dimos una pequeña vuelta hicimos muchísima innovación en proceso para mejorar la eficiencia del proceso que teníamos diseñamos un formato de 20 unidades un formato XL es lanzamiento de ese producto supuso el crecimiento del 80% respecto al año anterior y conseguimos lanzar un coste de 19 céntimos porque tengáis la cifra en tres años eso ha supuesto un ahorro al consumidor de 28 millones de euros con respecto al coste inicial yo no los tengo entonces es un valor añadido seguimos en esa línea lo mejoraremos seguro entonces este año seguimos con otro proyecto igual de ambicioso y luego el segundo ejemplo que pondría es la renovación de toda nuestra gama de café soluble donde nosotros siempre comenzamos igual hacemos una lectura del mercado entendemos que es lo que opina el consumidor de nuestro producto y en el caso del café soluble fue una cura de humildad brutal porque cuando empezamos a preguntar descubrimos que el consumidor no notaba diferencias significativas con lo que eran nuestros competidores directos si lo hacía con el líder del mercado entonces empezamos a preguntar que es lo que pasaba y era tan sencillo como que el consumidor lo que quería era que oliese mucho a café entonces llevamos dos años inmersos junto con la universidad y junto con centros tecnológicos desarrollando esos nuevos aromas digamos o que ya estaban ahí pero que teníamos que sacarlos de alguna forma hay más de 800 compuestos aromáticos con lo cual lo que hemos hecho ha sido entender cuáles son los más importantes para el consumidor final e intentar conservarlos a lo largo de todo el proceso y ese es uno de los proyectos en los que está llegando ya su fin y estamos lanzando ya y espero que sea un éxito igual que el de cápsulas por lo menos así que por cierto el otro día coincidí en un acto con la consejera delegada de ProSol con Rocío Orbella y me comentó que habían fichado acabáis fichado a que se considera el Messi de los catadores de café yo lo primero no sabía que había catadores de café con lo cual fue mi sorpresa ni tampoco sabía que dentro de que había catadores que había gente que es auténtica estrella este hombre es de Costa Rica sí es Gabriel que se ha incorporado hace dos mesecillos más o menos forma parte del equipo de I más D y la verdad que es una herramienta brutal porque es bicampeón mundial de cata de café vamos es capaz de diferenciar orígenes de diferenciar regiones de café es increíble entonces claro como control de calidad como caracterización de productos tiene un valor añadido potentísimo estamos muy contentos la verdad pues muy bien y Álvaro a mí me llama mucha atención a vuestra empresa o sea una empresa innovadora desde los inicios ya lo hemos contado pero este año habéis hecho una iniciativa que la verdad es que me ha encantado habéis dado un paso más y habéis apostado por por poner en valor todo el talento toda la innovación que hay en España habéis creado un premio de Startups que ha sido un éxito un éxito porque se han presentado muchas candidaturas creo que más de 100 si no corrígeme cuál ha sido la cifra y que bueno pues eso es dar un paso más porque os salís de vuestro entorno de lo que son vuestros productos y lo que hacéis es apoyar la innovación de jóvenes de empresas que están empezando de emprendedores y eso para mí ha sido todo un ejemplo de una gran compañía que dé un paso más y apoye la innovación la verdad es que estamos encantados o sea Pascual Startup es una iniciativa que surge cuando veo que estamos hablando mucho de innovación pero que nos falta hacer más entonces el hacer más significa nosotros tenemos un área de I más D muy potente que está continuamente buscando la eficiencia y la forma de mejorar todo lo que tenemos está buscando esa innovación sostenible que hay alrededor de lo que ya tenemos pero yo estoy convencido de que la innovación del futuro no va a venir de estar aislados en nuestra casa entonces la innovación tiene que ser colaborativa lo habéis dicho muchos tiene que ser abierta y tenemos que cambiar la forma de trabajar entonces cuando bueno pues cuando planteé la idea de Pascual Startup a Tomás Pascual nuestro presidente dijo ya inmediatamente entonces esto fue un 23 de diciembre justo yéndonos de vacaciones de Navidad y lo presentamos en menos de dos meses en un entorno la verdad es que muy espectacular porque tuvimos la suerte de tener mucho apoyo institucional de la administración de otras empresas porque esto era una idea buena entonces cuando tú alguien compartes una idea buena en seguida dicen es necesario y cómo te podemos ayudar entonces gracias a todo ese apoyo pues pudimos hacer una iniciativa que pusimos en marcha en tan corto plazo y que básicamente lo que ha sido es un concurso de ideas de emprendedores al que se presentan proyectos en tres categorías una está ligada a productos relacionados con la nutrición y la salud otra categoría está ligada a iniciativas medioambientales eficiencia ingredientes envases procesos y una tercera que está ligada a la utilización de las nuevas tecnologías para mejorar la relación con nuestros consumidores y con nuestros clientes entonces cuando empezamos con esto cuando no sabíamos qué es éxito y yo la verdad es que a mis equipos les exijo siempre que me digan un objetivo para que cuando acabe una iniciativa digas esto ha ido bien o mal bueno en base a lo que nos habíamos fijado hemos ido bien o mal trabajamos con una consultora experta en temas de emprendimiento y ellos nos dijeron bueno pues calcular unas 5 o 10 proyectos para cada una de las iniciativas como somos más chulos que nadie pero decimos 15 para cada una bueno pues son 45 se han presentado 252 proyectos más o menos están bien repartidos entre las 3 entre las 3 categorías y bueno yo me comprometí a revisar todos los proyectos y los he revisado todos y es espectacular o sea el nivel de los proyectos que se han presentado de los equipos que se han presentado te da una idea de la cantidad de innovación que hay en España la cantidad la cantidad de ganas que hay por poner en marcha ideas y convertirlas en negocio y del rol que tenemos que jugar las empresas a la hora de apoyar ese emprendimiento para que las ideas de verdad se conviertan en negocio la semana pasada hace 10 días dimos los premios los premios además de tener una componente económica que bueno que siempre siempre se agradece la parte más importante es que vamos a acompañar a los emprendedores a los ganadores y a unos cuantos de los no ganadores en el desarrollo de sus ideas entonces en algunos casos los vamos a incorporar como proyectos de innovación dentro de calidad pascual y trabajaremos de la mano algunos de ellos van a trabajar en nuestras instalaciones para que les podamos dar el mentoring que necesitan y darle escala a sus proyectos y bueno pues los ganadores la verdad es que muy resumido pero hay un proyecto que es un dispositivo que te permite controlar las dosis de insulina que necesitan los diabéticos y que en muchos casos al ser gente mayor o pequeña los niños no tienen un control suficiente no saben no recuerdan si se han puesto su dosis o no entonces este dispositivo te permite saber que tipo de insulina te has puesto cuando te la has puesto y cuanto entonces bueno a mi me parece que es una idea fantástica pero bueno ha sido uno de los ganadores otro han desarrollado un proyecto que son las cañitas las pajitas para beber de las que se producen millones y millones cada año en España y que luego todas acaban tiradas en la basura pues son las cañitas que son comestibles entonces son rígidas y además tienen sabores con lo cual combinan muy bien con distintos tipos de bebidas totalmente reciclables porque te las comes están muy buenas y el tercer el tercer proyecto muy ligado a las tendencias que hay ahora del tema de las cocinitas y de bueno pues todos tenemos a nuestro chef dentro es una iniciativa que lo que hace es que te ayuda a sacar ese chef que tienes dentro y te envían a tu casa una caja con la cantidad exacta de todos los ingredientes que necesitas para hacer una receta y una guía absolutamente para inútiles entonces es fantástico porque sale las cosas te las mandan y salen pero bueno estos son solo algunos ejemplos ha habido iniciativas del sector agroalimentario un montón y lo que queríamos realmente con todo esto es apoyar a los emprendedores y egoístamente en mi caso buscar ideas de innovación o sea al final esto tiene que ser un win-win en el que todos estemos satisfechos entonces un éxito tanto por el apoyo por el nivel el número de proyectos y la calidad de los mismos estamos muy contentos desde luego que enhorabuena comparto contigo esa visión que tienes porque nosotros también este año hemos lanzado mucho más discreto con la consejería de educación que nos acompaña aquí el director general de formación profesional Agustín lanzamos los primeros premios en media empresarial para apoyar proyectos de universitarios de jóvenes recién licenciados algunos todavía están en la universidad y la verdad es que nos quedamos asustados de la innovación que tenía y sobre todo estos chales jóvenes de las ganas que tienen la ilusión de triunfar de sacar adelante proyectos bueno que a mí me parecían ciencia ficción pero es que luego resulta que te lo explicaban con datos y de hecho pues sí que salían los números entonces a mí me pareció una iniciativa muy buena y además me sorprendió el número de candidaturas eso significa que hay mucho talento en este país que se tenía que aprovechar hemos estado hablando durante la mesa redonda estamos hablando de colaboración habéis hablado de innovación colaborativa explicarnos un poco en vuestro caso como lo hacéis en vuestros trajes con centros tecnológicos con la administración con universidades un poco un poco de todo con todos un poco de todo tradicionalmente cuando no había tanta claro es que piensa que llevamos 130 años antes de que aparecieron en muchos de los términos que estamos discutiendo aquí nosotros ya estábamos trabajando en esta línea y hemos seguido así siempre hemos tenido demandas siempre ha venido gente con ideas a buscarnos y las hemos acogido y nos las hemos hecho nuestras y en este sentido hemos financiado tesis doctorales que luego hemos aprovechado ya antes de que se hablaran de todos antes de que existieran los centros tecnológicos pero actualmente estamos vinculados a diferentes centros ellos nos han solicitado sobre todo en temas de valorización de subproductos que esto es muy interesante porque es cerrar el círculo hay utilizar subproductos agrícolas para alimentar animales o incluso para enriquecer alimentos y que luego estos alimentos sean más sanos cerrar el círculo y entonces en investigación en este sentido estamos vinculados actualmente con dos proyectos uno que ha sido el crecimiento de algas a partir del CO2 producido por una industria de cerámica un CO2 que tenía que ser contaminante han hecho una serie de reactores y recogen el CO2 para que no solo no sea contaminante sino que sea alimento para unas algas y a partir del crecimiento de estas algas Santiberio ha estado muy implicado en que tuvieran unas calidades nutricionales interesantes y que después pudieran ser aprovechados no solo en alimentación humana sino también en cosmética o en alimentación animal y estamos también en otros proyectos de este estilo o sea a demanda de iniciativas las implicamos y las desarrollamos Alberto decías antes que era la empresa más pequeña de Vitartis pero no creo que en Vitartis ninguna empresa exporte el 100% de la producción o sea que sois pequeños pero matones luego cuéntanos en vuestro caso el tema de vosotros que colaboraciones tenéis claro antes hablabas de Gaján Cantagrullas que es una quesera que es emblemática en Castilla y Long y muy innovadora el tema de la cosmética me imagino que estáis colaborando con empresas con centros tecnológicos explícanos un poco si hombre normalmente para una empresa grande es más fácil coger y hacer proyectos de investigación daros cuenta de que nosotros somos una empresa pequeña en la que tenemos 6 trabajadores de los cuales 2 están a media jornada porque ahora tienen niños pequeños entonces eso hace y sobre todo que hoy por ejemplo aquí me habéis puesto director general pero hace 2 horas estaba dando biberones a los corderitos y a lo mejor cuando mañana vaya a trabajar me toca hacer otra cosa una empresa pequeña en la que tú tienes que hacer de todo es mucho más difícil coger e innovar porque vas dejando siempre la innovación un poco atrás porque te metes en el día a día la rutina y eso es complicado entonces o coges y tienes mucha capacidad o muchas ganas de innovar o es la única salida que tienes al futuro o si no no innovas entonces nosotros realmente ahora mismo estamos exportando el 95% de la leche la exportamos o bien a Portugal o bien a Italia de hecho ahora mismo empiezan a venir todas las demandas de queserías artesanales de Italia porque se quedan sin producción eso también nos pasa aquí en Castilla y León y en España porque tenemos una producción que se da el 70% desde febrero a mayo y eso nosotros hemos sabido coger y desestacionalizar nuestro rebaño de hecho el proyecto más bonito de la granja nuestra fue cómo conseguir que toda la producción de la leche se fuera a verano y a otoño y el 35% solo estuviera en primavera eso es súper complicado porque tienes que cambiar el metabolismo de las ovejas unas veces lo haces con sincronizaciones de celos con hormonas y otras veces lo haces con métodos reproductivos poniéndoles melatonina o haciendo otro tipo de cosas como lo que hablamos el otro día de las fotos entonces realmente es complicado nosotros cada vez que hacemos un proyecto de investigación intentamos hacer un proyecto A de un proyecto pequeño porque no tenemos la facturación suficiente como para hacer un CDT sí que hemos tenido muchas veces problemas porque hemos presentado proyectos y lo que nos ha sucedido de pasar es que hemos ido pasando pasando y al último hemos caído ¿por qué? porque no es normal que el sector primario sea el que inove entonces eso está cambiando la tendencia está cambiando porque realmente la única forma la salida a futuro del sector primario es innovar y innovar era lo que hablábamos antes innovar no es meterte en un laboratorio y crear células no innovar es cambiar procesos como hace la industria agroalimentaria o cambiar rutinas de trabajo entonces en eso es lo que nosotros nos estamos especializando para conseguir parecernos más a la industria para ser más eficientes y por consiguiente poder ganar dinero que es de lo que se trata entonces o bien hacemos proyectos de innovación con empresas privadas como nos están solicitando muchos socios de Bitartis o bien intentamos hacer proyectos pequeñitos a través de la administración pero siempre es más complicado porque o bien hago yo la memoria técnica o ahora me estoy centrando con Gestingberg que son los que me están ayudando a todos los proyectos a presentarles ¿no? Bien Saquín vosotros ¿qué tipo de colaboración tenéis? Nosotros a lo largo de nuestra historia hemos colaborado con diferentes empresas yo quería bueno decir que para nosotros la experiencia de la colaboración ha sido muy importante en estos años y que nuestro balance es muy positivo hemos trabajado con con el grupo Coren por ejemplo para el desarrollo de productos cárnicos hemos estado participando en una empresa en Olmedo Iberfresco al 33% una empresa que de desarrollo de verduras después ahora mismo estamos participando también al 33% en una fábrica en Galicia para el procesado de productos de la pesca con dos armadores lo que nos permite tener acceso a la materia prima y nuestra gran colaboración en estos momentos es con una empresa de Vitartis muy importante que es ULES Aguinaga con la cual estamos desarrollando diferentes proyectos realmente para que haya colaboración tiene que haber con todas las relaciones confianza confianza y a partir de ahí las relaciones personales son las que hacen la colaboración entonces todo todo fluye muy bien tiene que haber las velocidades de las colaboraciones o las empresas o los centros de investigación universidades y las empresas deben de tener la misma velocidad los mismos objetivos debe de haber sinergia debe de haber una bueno pues una implicación y que a través de la confianza y las buenas relaciones todos ahora adelante el carácter científico el carácter del proyecto es lo de menos lo importante es que dentro de las colaboraciones cada uno guarde su confidencialidad y sobre todo tener generosidad también por ejemplo a la universidad o a los centros tecnológicos obviamente le interesa las publicaciones pero también le tiene que interesar a la empresa la empresa también tiene que ser generosa en ese sentido nosotros estamos muy orgullosos de haber participado en diferentes no en muchos porque tampoco voy a decir que tengamos la capacidad de Santivero de Pascual porque lleva muchos años o Sol que es una empresa evidentemente innovadora pero si hemos participado en la redacción de diferentes artículos en revistas científicas hemos desarrollado patentes y para nosotros es importante que por ejemplo en el proyecto que estamos ahora mismo es posible que se generen patentes entonces nosotros el haber participado en un proyecto donde haya un importante desarrollo tecnológico es enormemente enurrecedor entonces la generosidad también es un factor importante en la colaboración y luego me gustaría decir algo que no hemos pasado así por encima y yo estoy pensando en aquellas empresas pequeñas que la persona de Imasde es la persona de calidad o que es uno de producción que le dieron que le cayó ese marrón entonces estoy pensando en esa persona que suele ser una hombre o mujer depende del caso que tiene una responsabilidad en una empresa pequeña de sacar este tema adelante entonces yo quiero hablar también de la colaboración interna porque la persona responsable de Imasde tiene una gran ventaja sobre los demás porque tiene que ser comercial tiene que ser una persona de calidad muchas veces la entrada de los proveedores a las empresas es a través de las personas de Imasde porque probamos un nuevo ingrediente o probamos una nueva solución y luego la compramos tiene que haber un componente importante en el control de calidad la Imasde no solo es hacer productos es controlar las materias primas y luego ver que el producto que hacemos está dentro de lo que ideamos es controlar los procesos también es representar a la empresa nosotros por ejemplo como hay muchas empresas aquí representan que pueden sentirse en la misma situación nosotros asistimos a muchísimas ferias bueno muchas algunas ferias asistimos a lo largo del año y en la historia hay muchas ediciones y representamos a la empresa tenemos que poner nuestro producto en valor es también muy importante es decir todos tenemos de alguna manera que vender entonces la colaboración interna de las empresas gira en torno al desarrollo porque luego también hay que producir o sea producción tiene que entender que un nuevo producto es algo beneficioso la gente que lo hace el equipo o sea el desarrollo de un producto es una labor de equipo es una labor colaborativa no tiene que ser el tío de hoy que tío pesado usted de Imasde ya está con otra no es algo es un equipo entonces la colaboración debe ser interna y luego evidentemente la que estamos hablando aquí la colaboración con empresas o conocimiento que no tenemos dentro y Patricia vosotros como tenéis estructuradas las colaboraciones externas pues lo que os comentaba un poco la colaboración externa al final es nuestro día a día por ejemplo y en muchos sentidos además por ejemplo con la universidad de Valladolid en los últimos cuatro años por eso le he incorporado 14 estudiantes la verdad que la universidad es una fuente de talento brutal y de esos 14 estudiantes que entraron con una beca o con una práctica nueve se incorporaron a la organización con lo cual una de ellas fui yo así que tengo que hablar bien entonces bueno la colaboración es nuestro día a día si no sabemos cómo lo buscamos tenemos por ejemplo personas dedicadas en la organización a la vigilancia tecnológica es decir buscamos innovación en maquinaria innovación no solo en nuestro sector sino por ejemplo tenemos muchas ideas del sector de la automoción que se puedan aplicar a nuestros procesos o a nuestros productos estamos también en aquellas asociaciones este es un ejemplo en que creemos que podemos aportar valor y que creemos que nos puede aportar valor también y al final es anticipación o sea esas colaboraciones externas es anticipación y es pensar en el futuro y vamos en el futuro hay que pensar porque yo no sé por vosotros yo es donde más tiempo quiero estar en el futuro entonces eso es ahora vosotros también tenéis alianzas con grandes empresas para desarrollar productos explícanos un poco algunas de esas alianzas que productos habéis desarrollado yo decía antes que no tiene sentido innovar solo y bueno yo creo que estábamos todos de acuerdo nuestra área de I más D colabora habitualmente con universidades y con centros tecnológicos para el desarrollo de nuevas formulaciones y nuevos productos innovamos también con nuestros proveedores y así organizamos de manera formal sesiones de compartir compartir información y bueno de trabajo muy colaborativo a la hora de desarrollar y capturar nuevas oportunidades en el mercado y lo hacemos con nuestros principales proveedores algunos de ellos que son estratégicos y cuando antes decías de Tomás Pascual y la leche en Brick bueno pues esto es una innovación también no solo disruptiva sino también colaborativa porque trabajamos con una tecnología de un proveedor que apostó por Calidad Pascual nosotros apostamos por ellos en su día y bueno pues conjuntamente le dimos la vuelta al mercado de la leche y grandes éxitos de la historia de Calidad Pascual no solo la leche pero por ejemplo el concepto de bifrutas pues sale de una innovación también con un proveedor de ingredientes entonces ahora mismo trabajamos de manera estructurada con nuestros proveedores y no me gustaría dejar de lado a lo que es la parte de los clientes clientes entendidos como la distribución para las empresas de gran consumo en España la principal barrera que se encuentran a la hora de poner en el mercado la innovación son los propios clientes es la distribución y las limitaciones que tenemos en España con el sistema de distribución que hay hay clientes que favorecen la innovación y la apoyan y bueno voy a decir el nombre pero Carrefour el otro día con los premios de innovación pues ayuda mucho a la industria a que vaya innovando y los fabricantes por la hora lo ven reconocido y ven que se puede hacer hay otras cadenas que a lo mejor limitan más las posibilidades de innovar entonces el trabajar con estas cadenas desde el principio del proceso de innovación como estamos haciendo ahora con algunos de estos conceptos disruptivos que vamos a poner en marcha y que veréis dentro de poco pues estamos involucrando a los clientes desde el principio y a los consumidores finales también para que la innovación tenga unas garantías de éxito mucho más elevadas de lo que tenía tradicionalmente yo lo voy a llevar todavía más lejos con el concepto de innovar con competidores o sea yo creo que los competidores son una buena fuente de inspiración y una buena fuente de colaboración lo que pasa es que es romper muchos esquemas mentales y es cambiar realmente la cultura de una empresa si de verdad quieres ir ahí y yo estoy convencido que vamos de hecho ya estoy acercándome para hacer cosas el cambio cultural es importante es fundamental y la compañía tiene que estar abierta a que abras las puertas a que compartas información y que de verdad colabores esto es un no es mi información es una información que se puede compartir y que va a aportar mucho más valor de la que te aportaría a ti solo y por último tampoco quiero dejar de lado las asociaciones tenemos a Paco Evia que está aquí representando a Calidad Pascual en Vitartis colaboramos con alguna más y bueno pues la verdad es que creo que todavía le podemos sacar más jugo hemos hecho poco pero bueno al final como siempre esto es una oportunidad para hacer más a futuro muy bien aparte muy interesante ese concepto de hacer innovación con los competidores desde luego que hay que cambiar muchos esquemas mentales en Silicon Valley algunas empresas tecnológicas lo han hecho y así les ha ido claro tan arrasado al mercado bueno yo os animo si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta simplemente cuando decirnos el nombre, apellido y de qué empresa es aprovechando que tenemos aquí a estas personas que son expertos en innovación no sé si hay alguna pregunta entre el público ahí tenemos una espera que te vamos a dejar un micrófono y así te voy a toda la sala sí, buenas tardes mi nombre es Lucio Fernández edito la revista Empresa Agraria y me gustaría hacer una pregunta a Alberto Gacía Torres yo te conozco desde que comenzaste con tu proyecto siempre te he admirado y te he considerado un valiente pero tú podrías de alguna forma vislumbrar entre nuestros ganaderos que con la formación que tienen con la actitud mental y sobre todo con las características de la mano de obra que puedan tener esas iniciativas o esos deseos de poder introducir aspectos innovadores en las explotaciones bueno realmente ahora mismo la única salida que queda del sector primario es innovar y de hecho es así porque los datos que yo traía es que cada vez hay menos ganaderos de ovino en Castilla y León cada vez hay menos ovejas en Castilla y León estamos perdiendo ser la comunidad que más producción de leche tiene en toda Europa y eso es claramente porque el sector cada vez está más envejecido cada vez hay menos gente que entra en este sector y eso es porque no se ha innovado realmente si os dais cuenta en el sector agrícola se ha innovado mucho más y cada vez hay más jóvenes que quieren introducirse ¿por qué? porque la forma de trabajo no es tan rudimentaria como en el sector ovino nosotros como decía antes estamos intentando hacer una metodología para que las granjas del futuro de ovino sean mucho más parecidas a las de porcino o las de avicultura para que el trabajo no sea un trabajo tan manual de hecho el proyecto estrella que nosotros tenemos ahora es robotizar toda la granja y eso nos está costando porque no la ha hecho nadie entonces poner sondas de temperatura humedad de amoníaco en unos animales que siempre han estado al campo y que genéticamente les hemos modificado a través de parentes con los padres y madres y que producen el triple que hace 10 años eso es complicado entonces yo creo que ahí sí que tiene una labor que tienen que hacer las cooperativas que tienen que coger porque se van a quedar sin sus proveedores o las personas que son sus cooperativistas y sobre todo que el sector tiene que cambiar y está cambiando lo que pasa que es un trabajo difícil porque el sector es un sector deprimido es un sector que no le gustan los cambios pero no le queda más salida que hacia adelante y si no nuestros competidores italianos o griegos o portugueses serán los que empiecen a liderar el sector y es un problema porque realmente donde más calidad o la leche de más calidad se produce es en Castilla y León entonces ese hecho competitivo que yo decía antes de coger y de estacionalizar la producción que muchas de las empresas que están aquí les gustaría no tener una producción de toda su masa en dos meses y poder hacer en un año nosotros lo estamos consiguiendo pero lo estamos consiguiendo desde hace ocho años con la multinacional CEBA que hicimos un proyecto de investigación entonces en ese sentido yo creo que lo que tú dices yo siempre he sido una persona que ha innovado al principio fui muy criticado por ese sentido pero yo creo que realmente lo único que la salida hacia adelante es coger e innovar de hecho yo en el 2013 era un ganadero normal en el que mi producción de leche se la vendía a una empresa normal y yo dije si sigo así o me arruino o muero sabes de éxito encima de éxito porque salía muchas veces en los medios con proyectos de investigación entonces yo decidí coger romper que es lo más difícil y empezar a exportar empecé a exportar y ahora nuestra leche fíjate si tiene calidad que la leche de Portugal viene a Castilla y León se queda en Castilla y León y la nuestra se va a Portugal a queserías artesanales para coger esos quesos y exportarles a Brasil y a países de África entonces yo creo que lo que tenemos que hacer con la administración es formar a los ganaderos intentar que vean la luz en el túnel y ver que la única forma es innovar pero se me olvidó antes deciros que nosotros este mes hemos terminado y hemos hecho la huella de carbono de nuestra granja ¿por qué hemos querido hacer la huella de carbono de nuestra granja? porque nosotros queremos que el público en general y el consumidor vea que las ovejas o los rumiantes que se piensa que son los que más efecto invernadero provocan pues realmente provocan menos que una persona de hecho para que a ver si lo explico bien porque es un poco complicado una persona de las que estamos aquí produce más gases contaminantes que 9,16 ovejas mías y eso es como lo hacemos en la granja y como conseguimos que estén mejor ¿no? entonces y que 200 coches entonces mi granja con 2.000 ovejas contamina menos que 200 coches entonces yo lo que tengo que decir es que realmente yo estoy posicionado ahora con Vitartis porque he visto la luz con Vitartis porque son los que yo creo que nos pueden ahonar en la cadena de valor porque tenemos que apoyarnos el sector primario con la industria agroalimentaria porque ahora lo estamos haciendo mal porque debemos de coger y apoyar al sector primario hacer todo lo posible para que los productos que se producen en Castilla y León tengan un mayor valor y la industria agroalimentaria pueda coger y tener un mayor margen y nosotros también ¿no? ahora estamos un poco descompensados en ese sentido ¿alguna otra pregunta ante el público? me gustaría añadir Álvaro dijo que me gustó regenerar o degenerar yo creo que en tu caso es innovar o morir lo has dicho muy claro ¿alguien tiene alguna otra pregunta? sí, allí buenas tardes mi nombre es Santiago de parte de Juan asesores yo tengo una pregunta que va más enfocado hacia el sector agrícola ¿no? el sector primario agrícola ¿no? es una pregunta que bueno es parte de unas labores de asesoramiento que estamos haciendo también y va un poco relacionada a si creen en su opinión ¿no? y en su experiencia dentro del sector agroalimentario que puede ser interesante ¿no? para aumentar la competitividad del sector agrícola este garantizar precios de venta ¿no? de cosechas a agricultores en momentos previos a la fase de cosecha ¿no? o sea garantizar desde la fase de cultivo un precio de venta ¿no? dentro de lo que son los mercados financieros para intentar hacer lo mismo que se hace ¿no? en países como Estados Unidos o en países anglosajones si creen que alguna estrategia de ese tipo puede ser interesante de aplicar aquí en la región y en Castilla y León aquí nos has dejado un poco descolocados porque no es el sector agrario me están diciendo por aquí que eso es obligatorio yo más no te puedo decir Sí, yo creo por si para que sirva de aclaración la ley de contratos agrarios obliga a que se hagan contratos que regulen todas las relaciones comerciales a lo largo de la cadena alimentaria por tanto los agricultores y los ganaderos tienen que tener contratos con sus industrias y las industrias tienen que tener contratos con la distribución con la parte comercial eso es lo que dice la ley y la ley explica que ahí se tienen que marcar con claridad los requerimientos y los requisitos de calidad y también los precios o sea esto es la ley que ahora mismo tenemos en vigor Muy bien Félix gracias por la aclaración echarnos una mano ¿alguna otra pregunta más por favor? Buenas tardes yo quiero preguntar porque parece que la innovación siempre está reñida con la tradición que todo es laboratorio que todo son fármacos que todo son hormonas entonces quiero saber si va a haber esa reconciliación de volver a la tradición innovando Me encanta la pregunta Me encanta porque me encanta muy bien y además es un tema como que me había quedado en el tintero evidentemente que la tradición son las fuentes de nuestro conocimiento y no debemos renunciar nunca a ello y no creo que la palabra innovación lleve vinculado sistemáticamente ni hormonas ni química fíjate en lo que estaba explicando ellos están dando fitoterapia a las ovejas eso no es hormonas y química y esas ovejas bien alimentadas con fitoterapia nos van a dar una leche mucho más interesante están intentando utilizar ingredientes naturales que tienen principios activos naturales se me nota la pasión porque es que es lo mismo que hacemos nosotros y es más es más el primer médico de la historia nuestro patrón dijo que el alimento sea tu medicina y cada medicina sea tu alimento y el desarrollo de complementos alimenticios que puedan integrarse en una medicina integrativa puede reducir mucho esa química a favor de la tradición lógicamente y además todos los desarrollos que se están llevando a cabo el hecho de utilizar sus productos es ecosostenible o sea que no tiene por qué ser la innovación química la podemos absolutamente desligar de esta palabra no sé si vosotros queréis añadir yo quería decirte que realmente yo creo que todas las empresas que estamos aquí la mayor parte tenemos un alto componente de manipulación no quiero personalizar pero nosotros somos tenemos 400 personas en nuestra plantilla y la gran mayoría bueno en la fábrica de torresillas hay alrededor de 100 una fábrica más mecanizada pero en la fábrica que tenemos en Galicia hay 300 90% de mujeres que manipulan los alimentos en algún sentido aquí estamos entre profesionales y realmente esa componente nunca la debemos de perder porque es insustituible y precisamente el gran valor de nuestros alimentos es el valor añadido que le damos al modificar las materias primas lo que sí tenemos que hacer es darle más valor añadido e intentar que productos que tienen muy poco muy poca manipulación muy poco valga la redundancia lo he añadido como pueden ser productos cárnicos muy poco manipulados precisamente darle ese valor sin perder la componente artesanal pero sí dándole otras otras ayudas como pueden ser la ayuda de la información la ayuda de la gestión para conseguir mejores precios y ser competitivos pero nunca debemos de olvidar al contrario creo que es una de nuestras fuerzas nuestras fortalezas y es más hace poco tiempo que tuvimos una jornada sobre tendencias que organizó Vitartis vimos que la componente artesanal es una de las mayor valoradas en Europa debe de ser también aquí debería de ser entonces es algo que en ciertos mercados se valora y se paga más que un producto que se puede tener como industrial ¿Alguna pregunta ¿Alguna pregunta más entre el público? Pues si os parece lo dejamos aquí para ir un poco cumpliendo el horario previsto Bueno yo creo que nuestros compañeros de mesa se han ganado un aplauso bien para clausurar la jornada contamos hoy con la presencia de Milagros Marcos quien justo la próxima semana hará un año que fue nombrada por el presidente de la Junta de Castilla y León Consejera de Agricultura y Ganadería no llevas un año en el cargo y la de cosas que te ha tocado pasar entre los proyectos desarrollados en este corto periodo destaca el nuevo modelo de investigación e innovación diseñado para mejorar la competitividad del sector agrario y agroalimentario de Castilla y León y que también tiene el reto de aprovechar de manera más eficaz las capacidades de investigación existentes tanto públicas como privadas como recientemente advirtió con acierto Milagros Marcos en una intervención pública y cito textualmente tenemos capacidad innovadora productos empresas y profesionales del campo pero en un mercado globalizado si no ocupamos nosotros el espacio que nos corresponde otros lo harán y ya no estaremos a tiempo consejera cuando quieras muy buenas tardes muchísimas gracias por la organización de este primer foro creo que es muy importante que se hable de innovación en el sector que sea además en el ámbito empresarial más importante de la comunidad autónoma a través de esa asociación de industrias agroalimentarias que recoge Vitartis y que se haga asociado a un medio de comunicación económico porque al final estamos hablando de economía y estamos hablando quizá del principal valor de la economía de nuestra comunidad autónoma dentro de la industria de nuestra comunidad autónoma esta misma mañana conocíamos unos datos una encuesta del INE que arrojaban a nivel nacional unas cifras que yo no me resisto a repetir esta tarde en este foro y es que Castilla y León en este momento tiene un peso la industria de Castilla y León en este momento tiene un peso del 7,3% en la industria nacional estamos posicionados en el ranking de comunidades autónomas en el quinto lugar por delante de Madrid es decir tenemos en este momento un potencial industrial importante en Castilla y León pero es más dice el mismo informe que esto representa dos puntos más de lo que nos pudiera corresponder como peso en el PIB que es del 5% por lo tanto sin ninguna duda el peso la importancia de la industria en nuestra comunidad autónoma es mucha y dentro de este porcentaje global dentro de este quinto puesto en términos agregados en el conjunto de España la principal actividad productiva tiene que ver precisamente con la alimentación y las bebidas en concreto el 23,6% de la industria nacional está relacionada con la alimentación y las bebidas solo por dar un dato que tiene mucho que ver también con la actividad industrial de nuestra comunidad autónoma en ese ámbito global en ese conjunto de España la industria del automóvil representa el 17,1% casi más de 10 casi 10 puntos por encima por lo tanto estamos en un ámbito importante para Castilla y León estamos apostando claramente desde la Junta de Castilla y León y coincido con Pablo como no puede ser de otro modo que hablar de industria agroalimentaria de evolución de innovación agroalimentaria a quienes cada día estáis trabajando en ello a quienes realmente nos habéis asesorado para avanzar en lo que podamos ayudaros para desarrollar esta industria agroalimentaria es harto complejo acabamos de escuchar ejemplos claros de la innovación ejemplos del coraje que tiene la industria e industrias productoras y no sabéis del orgullo que se siente como responsable público al ver que ya hay sector primario al que podemos considerar empresarios como Alberto un referente sin duda en el sector y efectivamente creo que tenemos capacidad pero que tenemos que aprovecharla lo que hemos hecho como bien decía Pablo es remangarnos ponernos manos a la obra empezar a preguntar y aplicar un poco el sentido común a lo que pensamos que puede necesitar el sector en Castilla y León hoy la industria agroalimentaria aglutina más del 29% del empleo del tejido industrial estamos hablando de 35.000 empleos y además una buena parte creado con inversiones en el medio rural algo que es nuestro ADN en la comunidad autónoma sin ninguna duda el apoyo al sector en el medio rural y sin ninguna duda también lo que pueda ser el empuje y el apoyo a la comercialización el ser más competitivos al final de lo que se trata es de como decía escuchar aprender como hemos tenido ocasión esta tarde de aprender y mucho aplicar el sentido común y ver en que la administración puede ayudar con qué herramientas cuenta para ayudarse a un sector tan potente como estamos viendo y que realmente podamos ocupar más pronto que tarde un lugar que podemos ocupar porque tenemos derecho a ocuparlo por capacidad por capacidad industrial de nuestros productos tenemos 62 denominaciones de origen ya 64 acabamos de entregar una figura de calidad hace muy poquitos días por lo tanto tenemos las mimbres tenemos que situarnos y ver en qué escenario nos movemos para trabajar estamos lógicamente todos lo sabemos en un escenario global en un escenario global en el que cuando empezamos a trabajar vimos qué retos tiene por delante qué posibilidades tiene el sector estamos ya hemos copado el mercado de alimentos va a crecer la demanda de alimentos evidentemente sí esta gráfica de proyección de población lo demuestra clarísimamente estamos viendo cómo en este momento los productos de calidad se demandan pero vemos cómo de aquí al año 2100 es la proyección que hemos analizado lógicamente también va a haber demanda porque va a seguir creciendo y de una manera heterogénea entre las grandes áreas continentales la demanda de alimentos lógicamente correlacionada con este incremento de población pero no nos podemos quedar en que va a haber más población que demanda alimentos porque entonces pues haríamos un poco de todo tenemos que saber qué tipo de población y qué tipo de alimentos va a demandar qué capacidad adquisitiva va a tener esta población a la que vamos a tener que atender ese análisis también lo hicimos y vemos cómo el perfil de la población en los continentes que más van a demandar en los países que más van a demandar alimentos porque más población van a tener va a cambiar la pirámide poblacional lo que hoy es población joven y demanda determinado tipo de alimentos en un momento posterior se va a situar en la franja entre los 20 y 60 65 años es decir la edad de la población a nivel mundial dos ejemplos India y China porque es donde más crecimiento poblacional se va a producir y lógicamente tendremos que ver qué tipo de productos tenemos que producir tenemos que elaborar tenemos que poner en el mercado para atender esta demanda que va a ser la demanda mayoritaria y también lógicamente en qué países nos tenemos que posicionar para el momento en que aumente esta demanda los productos de Castilla y León ya sean una costumbre y ya estén en los lineales de los mercados más importantes lógicamente me falta a ver esta lógicamente además de saber qué tipo de población tenemos que conocer qué capacidad adquisitiva va a tener esta población vamos a tener capacidad para vender mucho vamos a tener capacidad para vender determinado tipo de productos de una gama o de otra gama estamos viendo cómo la capacidad adquisitiva del PIB mundial per cápita también va a crecer lógicamente no en los mismos términos en unos países que en otros pero en general respecto a la línea media todos y cada uno a partir se ve perfectamente del año 2000-2010 en la demanda de alimentos y el PIB per cápita a nivel mundial va a crecer se va a desarrollar por lo tanto evidencias claras por un lado se van a necesitar alimentos por otro lado sabemos qué tipo de población va a demandar estos alimentos personas entre 25 y 65 años y que va a haber un poder adquisitivo medio y por lo tanto debemos ajustar y adaptar la producción a las necesidades del consumidor necesitaremos sin ninguna duda adaptar lo que producimos en el campo lo que se trata y de lo que sale de nuestro campo a lo que en el sector se está produciendo a lo que el sector está demandando y lo que el consumidor quiere encontrar en el mercado necesitamos una relación directa y una coordinación estrecha entre el sector productor y la transformación para llegar de una forma competitiva a ese consumidor final y hoy lo que tenemos es esto y esta gráfica Pablo me advertía la ponemos no la ponemos sí la ponemos la ponemos porque esto es lo que en este momento tenemos y tenemos que ser capaces desde el sector primario de elevar nuestra competitividad de llegar a esos acuerdos comerciales con la industria para que la redistribución entre el coste de transformación y de posicionamiento en el mercado de distribución se equilibre con los costes del sector primario no puede ser que el 70% del coste de un producto quede en la transformación y en la comercialización no es razonable porque nos quedaremos sin productores de alimentos como bien comentaba antes Alberto y si no hay alimentos no hay nada que transformar ni hacer ni de forma artesanal ni de forma mecanizada no habrá simplemente alimentos para poder trabajar con ellos dejaremos perderemos la capacidad que en este momento podemos tener de ahí la forma de trabajo que hemos planteado con carácter general para toda la legislatura que hemos denominado plataformas de competitividad productiva para cada uno de los sectores que precisamente tratan de equilibrar los agentes de la cadena de valor de incorporar mecanismos de formación y de innovación sabemos que en el sector primario culturalmente es más complejo pero no es menos cierto que la renovación generacional en el sector que se está apoyando decididamente lo va a facilitar el que haya más mecanización fundamentalmente en la ganadería el que haya más innovación en el sector y que el trabajo sea más atractivo también seguramente lo compense había una pregunta muy interesante a la que Félix muy acertadamente ha contestado el tema de los contratos es una obligación legal además tenemos que conseguir que todo el mundo tenga contrato esa es la parte real en la que tenemos que seguir trabajando para que tanto el sector productor como el sector industrial lleguen a esos acuerdos de comercialización en el que ambos garanticen su sostenibilidad en el que el equilibrio sea real y haya beneficio para ambas partes lógicamente esta coordinación no es sencilla el lunes precisamente presentamos la plataforma de competitividad del sector ovino en Castilla y León porque tiene se han visto aquí debilidades en este momento pero potencialidades muy importantes y muchas de ellas vinculadas precisamente a la innovación y a la investigación es cierto que además no queda otra hay que innovar renovarse o morir comentabas comentabas tú regenerarse o degenerar al final estamos hablando de lo mismo y hay que empezar ya no podíamos esperar este fue el primer análisis los primeros datos a los que nos enfrentamos el llegar nuevo a un sector tiene muchos inconvenientes no lo voy a poner en duda es evidente pero tiene muchas ventajas y es que haces análisis profundos para saber dónde te sitúas antes de tomar decisiones y este tipo de análisis normalmente vienen bien porque aportan una información más allá del día a día al que al final cuando entras en esa dinámica pocas veces pierdes la visión global y en esta visión de lo que nos dimos cuenta era de que efectivamente había que en el sector hay mucha capacidad hay mucho talento pero había que empezar ya a investigar ¿por qué? porque la reversión en el sector económicamente está demostrada la reversión de la investigación de la innovación está fuera de toda duda cada euro que se destina a investigación e innovación genera a largo plazo un crecimiento de riqueza de un 5% eso es lo que dicen los datos el retorno de la inversión en investigación en el sector agroalimentario según la FAO se encuentra en tasas entre el 17 y el 23% en términos de generación económica merece la pena investigar merece la pena invertir en investigación pero es cierto que además hay que hacerlo de forma rápida porque por temas culturales por cuestiones técnicas incluso de proceso el tiempo que se tarda en realmente tener esa transferencia en el sector en poder recuperar la inversión es mucho más largo en el sector agrario y el sector ganadero que en el sector de la industria por eso es importante también que colaboremos entre lo público y lo privado estamos hablando de una media de 20-25 años para recuperar y estar en la punta máxima de reversión económica de un proyecto de investigación es mucho tiempo como para que la industria agroalimentaria invierta en ese tipo de investigación pero eso lo puede hacer la administración no necesita proyectos tan a corto plazo posiblemente como lo necesitan las empresas para que les cuadre la cuenta de resultados un ejemplo con la adaptación de tecnologías a los desfases en la adaptación tecnológica en el cultivo del maíz bueno pues en cambios de productos de aprovechamiento mejoras de la producción con incorporación de nuevas variedades 18 años la incorporación de determinados productos fitosanitarios 20 años es decir es un periodo largo en el que debemos al que debemos dedicar no solo por el proceso técnico como decía sino también por todo lo que supone de cambio cultural el cambiar de tipo de cultivo el cambiar la estacionalidad de la producción de leche o de las de las parideras en las ovejas bueno es un cambio cultural importante que aunque exista la técnica no genera esa actividad económica todavía directamente en el sector vimos lo comentaba Alberto al principio de su intervención como la inversión está muy centrada más del 50% creo que has comentado en el sector privado efectivamente la inversión incluso en años de crisis en investigación y en innovación en el sector privado en el área agroalimentaria ha crecido de una forma importante no lo ha hecho del mismo modo el sector público que se ha visto más afectado por la crisis si bien es cierto que no ha desaparecido en ningún caso en ningún tipo de países la inversión en investigación de una forma definitiva esto aquí nos lleva pues a que lógicamente inversión pública y inversión privada son y deben ser complementarias que cuando nos planteamos avanzar en investigación e innovación en Castilla y León debemos contar con todas las capacidades que tiene la comunidad autónoma tanto desde las universidades como desde lógicamente las áreas de la administración la consejería de economía a través de ADE la consejería de educación nosotros como responsables del sector agroalimentario y todos y cada uno de los centros tecnológicos importantes que están trabajando en Castilla y León a partir de aquí y de este análisis previo empezó la consulta al sector empezamos a preguntar ¿qué necesitabais? ha sido prácticamente un interrogatorio como bien decía Pablo para saber dónde podemos dónde nos situamos y dónde podemos ayudar lógicamente la idea era organizarnos para que el sector sea más competitivo teníamos que dar respuesta a los retos del sector tenemos la obligación moral y la necesidad real de coordinarnos para aprovechar todo lo que tenemos tenemos que ser capaces de obtener beneficios tangibles para que realmente si estás innovando se ve que esa empresa esa innovación le genera mayores recursos económicos sea atractor de otras y sobre todo estamos hablando del sector primario empresas que se ve que han innovado y que gracias a eso tienen contratos estables exportan y tienen una capacidad de crecimiento posiblemente sean la imagen en la que otros se quieran mirar acortar el ciclo de innovación no podemos estar 20 años esperando para eso bueno es cierto hacen falta cambios culturales y ahí estamos con la formación y con las ayudas para el rejuvenecimiento del sector o de la competitividad y la innovación tecnológica en el sector y aprovechar e incrementar el talento creo que lo ha dicho muy bien la representante de ProSol tenemos talento suficiente en la comunidad autónoma tenemos que aprovecharlo los premios nos ayudan mucho de hecho yo he aprovechado varios premiados por Castilla y León económica para hacer proyectos desde la consejería que hicimos Pablo lo ha explicado muy bien detectar las cinco áreas los cinco ejes principales en los que hay necesidad cinco bloques de necesidades y identificar todas y cada una de las capacidades que hay en Castilla y León y con eso iniciamos el modelo iniciamos una matriz una matriz en la que se cruzan las necesidades y las capacidades de modo que tengamos claro quién puede hacer qué y que dejemos de duplicar actividad porque tenemos que ser capaces de optimizar y de ser más competitivos y de una forma más rápida no hay que duplicar actividad no podemos dejar que el usuario siga en el laberinto y cada empresa vaya buscando a ver quién le hace qué incluso varias ideas en el mismo sitio es decir queríamos pasar de un modelo de investigación y de innovación absolutamente cerrado en el que estábamos viendo cómo se desperdiciaba talento proyectos absolutamente perdidos en los cajones porque no habían encontrado quien los desarrollara o porque era muy costoso desarrollarlo proyectos que tenían varias personas varias industrias varios agricultores al mismo tiempo pero que utilizaban diferentes vías y al final nos dábamos cuenta de que estábamos incluso nosotros en nuestros propios centros investigando lo mismo en tres unidades diferentes y esto es así hemos visto las capacidades que tiene la propia consejería los centros de investigación no están ni muchísimo menos al 100% de su capacidad de la actividad que pueden desarrollar y del potencial que tienen para ofrecer al sector proyectos que quedaban sin atender esfuerzos perdidos duplicidad y por lo tanto pérdida de energía y sobre todo desánimo de quienes quieren innovar de quienes tienen ideas y no son capaces de llegar al mercado de ese modelo evolucionamos queremos pasar eso es uno de los objetivos fundamentales del mapa a un modelo de innovación abierta en el que realmente seamos capaces de coordinar el esfuerzo seamos capaces desde la administración de aprovechar las energías que hay de conocer porque tenemos el conocimiento de la investigación que se está llevando a cabo en las diferentes áreas en las industrias y en el sector de investigación de Castilla y León y canalizarlo a través de la mejor forma posible no se trata de que todos vayamos a hacer el mismo proyecto sino de que vamos a diseñar procesos de trabajo procesos en los que cada quien hará lo mejor que sepa y como realmente sea más óptimo el modelo estamos hablando de evolucionar por lo tanto de esta situación en la que nos encontramos ahora y que no es que sea buena ni mala es la que es y hay que ser consciente de la situación de la que partes para saber el camino que tienes que desarrollar y donde quieres llegar este es el sitio al que queremos llegar a una canalización de la investigación y una focalización hacia el mercado para eso lógicamente necesitamos un comité un órgano que sea el catalizador al que le lleguen las diferentes ideas que pueda llegar del usuario a un centro de investigación a una unidad tecnológica a cualquiera de los espacios que tiene la Junta de Castilla y León y un engranaje perfecto entre empresas productores e investigadores incorporar a quien tiene la necesidad en el proyecto de investigación es siempre muy interesante evita sistemas de transferencias evita que haya proyectos que en este momento se están haciendo y que de los que realmente no hay una necesidad en el sector por lo tanto optimizaríamos nuestra energía optimizaríamos enormemente nuestros recursos queremos un modelo participativo un modelo integral coordinado y optimizado es decir lo que pretendemos es diseñar un proceso de trabajo un proceso de trabajo en el que igual que las cadenas de montaje igual que cualquiera de vosotros en vuestra empresa seamos capaces de abrirnos a las sugerencias e iniciativas a las necesidades reales del mercado hacer investigación a la carta trabajar sobre proyectos que realmente necesita la industria necesita el sector agrario necesita nuestra ganadería está recibiendo permanentemente estas iniciativas y estos proyectos pero ser capaces de coordinarnos de diseñar ese proceso de trabajo en el que teniendo todas las capacidades que hay en la comunidad autónoma incluso a nivel nacional determinar que equipo de trabajo forma parte de ese proyecto va a desarrollar ese proyecto y quien hace cada fase de ese proyecto porque es quien más capacidad tiene y quien mejor lo va a hacer y lo puede hacer por lo tanto dar una respuesta única pero no solo al usuario que lo demanda sino determinando cuantos ganaderos pueden necesitar el proceso de innovación del que está hablando y que está Alberto implantando en su empresa estamos hablando de compartir estamos hablando de optimizar absolutamente todos los resultados y esta es la clave del modelo la investigación a la carta la investigación en procesos integrados el completar unidades de trabajo el que haya equipos de investigación con independencia de que el investigador dependa de un centro o de otro que estén trabajando y aprovechando los conocimientos que tienen poniéndolo al servicio de la industria porque es cierto terminamos y estoy encantada yo soy de Palencia con la universidad de Valladolid que el desarrollo agroalimentario lo tiene fundamentalmente en Palencia hoy mismo nos han aprobado un live de dos millones de euros y es estupendo pero tenemos que ser capaces de captar esas necesidades de intentar optimizar todos los procedimientos y de crear un sistema de gestión de procesos en el que absolutamente coordinados en un engranaje cuasi perfecto estén productores empresas e investigadores trabajando juntos insisto con independencia de cual sea el organismo administrativo del que depende necesitamos herramientas evidentemente esto ni se hace de un día para otro es un cambio cultural importante sé de lo que estoy hablando llevo unos cuantos años ya de vida en la administración y las cosas hay que diseñarlas hay que tener dibujados el camino y luego ir dando los pasos sabiendo hacia donde nos dirigimos las herramientas Pablo perfectamente ha comentado el mapeo que hemos hecho de las necesidades y los cinco grupos con indicadores y además indicadores de resultados porque es un empeño especial aquí las cosas se hacen por algo y hay que medirlas hay que ser capaces de medirlas no solo en número de acciones y en número de analíticas sino en cuánto ha mejorado la cuenta de resultados de la empresa al final del año por haber hecho esto el mapa de capacidades y el diseño del modelo de proyectos integrales a la carta ejemplo clarísimamente de la primera parte de este proceso como un avance para que podamos envasar en un sistema de larga vida gracias Pablo es lo que tiene llevar mucho tiempo juntos ya nos conocemos es el os decía que ha salido perfectamente en la mesa anterior y me ha gustado escuchar como la cadena de valor está a lo largo de todo el proceso de innovación si queremos alargar la vida de un producto cárnico debemos y además que sea de calidad y que esa calidad se mantenga cuando estamos hablando de quinta gama y que sea lo que se demanda en el mercado porque tiene más calidad que otros productos debemos empezar por cultivar porque el agricultor cultive aquello que debe fabricar el fabricante de piensos para que pueda ser el alimento adecuado o producto en este caso el ejemplo de porcino podía ser de cualquier otro pero la cadena de valor y la innovación tiene que ir absolutamente asociada a todos y cada uno de los agentes de la cadena de valor a todos y cada uno de los que intervienen todo esto ya está mapeado está en la página web los cinco bloques los programas subprogramas las líneas y las sublíneas lógicamente es el primer mapeo seguirá creciendo y seguirá modificándose y ampliándose a medida que se demande en este caso sistemas oportunidades capacidades para llevar a cabo el procedimiento las fincas experimentales unidades de mejora genética en la fábrica de piensos laboratorios externos o centros de pruebas de porcino o la estación tecnológica de la carne por poner ejemplos de los que tenemos prácticamente en casa este es el cambio de modelo y siempre un único equipo de trabajo que diseña todo el procedimiento más herramientas que se incorporan al modelo y al primer mapeo de necesidades y de capacidades creo que se ven perfectamente en la diapositiva y han salido también en la anterior mesa de trabajo la formación absolutamente imprescindible técnica y especializada desde el sector primario hasta la adaptación del currículum posiblemente a nivel institucional estamos trabajando en un mapa de formación de la industria agraria y agroalimentaria que será la continuación de este mapa de investigación infraestructuras con tecnología especializada siempre al servicio de la empresa Pablo ha expuesto el director los centros tecnológicos que tiene la Junta de Castilla y León a través de la consejería dependiendo del Itacil están a disposición de las empresas porque para eso son para mejorar la competitividad de las empresas de hecho no hace un mes que presentamos el mapa y ya ha habido dos experiencias dos empresas instaladas haciendo prácticas en nuestras instalaciones una en el campo de la biotecnología y otra en el ámbito de la alimentación funcional tenemos que darle un impulso al talento investigador y estamos en coordinación con la consejería de educación y centros privados para promover posiblemente a través de sistemas de becas de sistemas de colaboración con educación para promover este talento y que tengamos la suerte de que personas como quien ha estado trabajando en el equipo de investigación de ProSol también lleguen a la administración autonómica tenemos investigadores importantes y con talento ya en nuestras instalaciones queremos seguir captando talento porque como digo Castilla y León lo tiene lógicamente herramientas de transferencia ágiles y eficientes difundiendo los resultados de la investigación y experimentación no dejando los proyectos en el cajón si estamos realmente investigando aquello que se nos demanda pues es que la transferencia está garantizada porque la empresa está en el propio proyecto innovación y posicionamiento y estrategia de marca posicionamiento de marca a través de tierra de sabor presentamos también la nueva estrategia tierra de sabor hace un par de meses de modo que los productos innovadores que salgan de Castilla y León que tengan origen en Castilla y León puedan llevar todos y cada uno de ellos esa marca de garantía ya reconocida y además de cara a la internacionalización bajo la marca España de modo que tenemos también el último paso que es el posicionamiento en el mercado como marca de garantía sabor saludable sabor ecológico sabor artesano esas son las diferencias y además que hemos hecho en la propia marca por lo tanto lógicamente posicionado en lo que hoy es una demanda de los consumidores y el comité de investigación agroalimentaria es muy importante como decía al principio tener un grupo de expertos que formen parte de los diferentes ámbitos de investigación que realmente sean capaces de discernir y sobre todo de agrupar los diferentes proyectos que tienen el mismo objetivo y de alinear las demandas de investigación en el sector agrario con las necesidades de comercialización o de demanda en el mercado para eso necesitamos este comité de investigación agroalimentaria y lógicamente esto de llevar tiempo en la administración lo que tienes que sabes que las cosas pocas veces son gratis y hay que terminar siempre hablando de algo que es más vulgar pero imprescindible como es la financiación bien la mayor parte de nuestro programa de desarrollo rural va orientado a innovación y a investigación directamente como no puede ser de otro modo pero creo que lo importante es además captar financiación externa y tenemos posibilidades de captar financiación europea a través del programa Horizonte la estrategia Horizonte 2020 lógicamente todo el mapa está engarzado en nuestra gran estrategia de investigación en la RIS 3 además buscando financiación a través de programas live de programas de cooperación transfronteriza Interreg o el desarrollo con Portugal o con el sudoeste de Europa a nivel nacional con el Ministerio de Economía y Competitividad a través del Mineco tenemos proyectos lógicamente con nuestro propio Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente y queremos implantar mecanismos de compra pública innovadora de modo que no sólo lo que investiguemos y los productos resultantes queden en la innovación o en el desarrollo del propio sector sino que quien los haya desarrollado tenga capacidad de implantación de este producto hecho a la carta para Castilla y León y en ese proyecto en otros países y por lo tanto una reversión económica doble en este sentido y lógicamente la Consejería de Agricultura la Consejería de Educación o la Agencia de Inocuación y Financiación e Internacionalización como decía el programa de desarrollo rural de Castilla y León contempla en torno a 800 millones de euros de aquí al 2020 para diferentes líneas vinculadas a la innovación en inversiones en equipos y explotaciones para incorporar tecnología agronómica para inversiones en regadío y tecnología sobre todo de ahorros energéticos y de agua en industria agroalimentaria sobre todo en equipos de alto contenido tecnológico para proyectos directamente de innovación el propio Itacil en los presupuestos cuenta con 8 millones de euros al año solo dedicado a proyectos de investigación y algo que a mí me parece tremendamente interesante y que vamos a empezar a desarrollar ahora que son los grupos de innovación de la Agencia Europea de Innovación en el que vamos a empezar a participar y para los que también hemos reservado una partida importante dentro del programa de desarrollo rural por lo tanto una apuesta clara y decidida por el desarrollo del sector por la competitividad del sector fundamentada en la innovación si no lo hacemos nosotros alguien lo va a hacer si no innovamos nosotros otro va a ocupar el espacio que nos corresponde y creo firmemente que tenemos capacidad que tenemos todos los elementos a favor tenemos un sector agrario un sector ganadero muy potente en la comunidad que en este momento necesita coordinarse entre sí pero también el apoyo de la industria agroalimentaria la estrecha colaboración de la industria agroalimentaria para ganar en estabilidad para ganar en sostenibilidad para tener esos contratos estables que eviten la desaparición de explotaciones y la desaparición de la producción directa de alimentos que tenemos en nuestra comunidad autónoma tenemos una industria muy potente que en este momento genera una actividad económica superior al 5% del PIB de la comunidad autónoma y 35.000 empleos como comentaba antes pero necesitamos que gane en tamaño y en volumen también un porcentaje muy elevado creo que estamos en torno al 90% son micropymes a la hora de exportar hay que ganar dimensión tenemos mucho trabajo por hacer pero tenemos ganas tenemos herramientas y tenemos instrumentos desde la administración dispuestos a ayudar en lo que el sector necesite de verdad pienso que tenemos la obligación moral y la necesidad real de trabajar por la industria agroalimentaria de trabajar por la competitividad y poner a disposición del sector trabajar juntos para poner a disposición del sector lo que realmente puede hacer que la economía de Castilla y León salte de ese salto cualitativo y cuantitativo fuera de nuestras fronteras muchísimas gracias por permitirme clausurar sé que no ha sido una clausura al uso pero la pasión también me pierde un poquito y quizás ha sido más extenso de lo que podía ser de esperar muchísimas gracias muchas gracias por tu exposición consejera con esta intervención damos por clausurado el foro organizado por Vitartis y Castilla y León económica con la colaboración de la consejería y de Tierra del Sabor están ustedes invitados a un vino español pero como la organización también quiere innovar y no podía ser menos en un acto como este vamos a tener una degustación de productos innovadores y os voy a relacionar muy brevemente en qué va a consistir vamos a contar con un higuera 5.5 rosé y frisante que es un blanco verdejo de baja graduación alcohólica con un gran potencial aromático de frutas y flores y un sabor dulce natural muy especial esto también es un caso de éxito de las primeras 20.000 botellas que se lanzaron en 2010 este año la cifra rondará los 2 millones en tinto probaremos un vino con la etiqueta tierra de sabor elaborado por la estación eológica de Castilla y León de Litacil dentro de sus proyectos de investigación en este caso se trata de un crianza de la añada de 2012 de la ribera del duero elaborado con uvas tempranillo y como no solo vamos a beber tendremos que comer algo porque a estas horas ya casi hay que ir cenados ya a casa de Huercasa disfrutaremos de ensaladas de garbanzos y lentejas con hortalizas que permite mantener una dieta sana pues son ensaladas 100% vegetales sin un tipo de aditivo se trata de un producto innovador que aúna la alimentación saludable con la máxima comodidad a la hora de consumir el producto tanto fuera de casa como en el hogar de Angulas a Guinaga disfrutaremos del pincho Donostiarra y mini brochetas de langostino con salsa ajillo respecto al pincho Donostiarra se trata de un producto untable elaborado con el rallado de crisia mezclado con gambas y con una ligera salsa a la Donostiarra mientras que las mini brochetas son el resultado de varias innovaciones tanto en el producto como en el envase De soya natural disfrutaremos de unas tortillas de patata ecológica sin huevo y sin gluten en las variedades con y sin cebolla pensadas para aquellas personas que tienen intolerancia al huevo o al gluten En su elaboración se ha sustituido el huevo por tofu y un poco de soja obteniendo un sabor y textura sorprendentes De caserías entre pinares tenemos una mousse de queso con ajo y finas hierbas y otra mousse de queso con nueces Las dos variedades son elaboradas con leche 100% de vaca recogida a diario y se trata de queso blanco pasteurizado sometido a un innovador proceso de aireación que da lugar a una textura de mousse ideal para presentar en canapés Y ya por último de postre también va a ser innovador En este caso es un producto de la harinera Emilio Esteban en colaboración con el Centro Tecnológico de Cereales que han desarrollado unas galletas tiernas con mermeladas enriquecidas con beta-glucanos de avena Se trata de un producto desarrollado dentro del proyecto Primer de Vitartis cuyo valor funcional se basa en su capacidad para reducir el colesterol y el nivel de glucosa en sangre Quiero agradecer la colaboración de estas empresas que ponen a disposición de los asistentes estos productos para que los podamos degustar Yo no sé ustedes pero ya tengo ya la boca que se me hace agua así que están invitados a un español Espero que le disfruten y que os aprovechen Muchas gracias por vuestra asistencia Gracias